Bienvenidos a Mundo Audiolibro. Hoy presentamos Chantaje Emocional, narrado por Maris Bell y Dennis. Argumento No estaba dispuesta a sucumbir a un chantaje emocional. Georgie seguía enamorada de su exmarido, Jed, pero se había resignado a seguir viviendo sin él, porque estaba segura de que jamás podría darle lo que ella quería. Amor. Y ella nunca podría darle lo que él deseaba. Un hijo. Pero Jed Lord siempre conseguía lo que quería. Y en ese momento lo único que le preocupaba era recuperar a su esposa. E iba a lograrlo aunque para ello tuviera que chantajearla. ¿Deseas más novelas románticas? ¡Suscríbete! Y sigue disfrutando de nuestro contenido, hecho especialmente para ti. Capítulo 1 No me habías dicho que tus padres tenían otros huéspedes en la casa este fin de semana, comentó Georgie a su novio con curiosidad mientras se acercaban a la casa. Un pequeño coche deportivo de color rojo delataba la presencia de Suki, la hermana mayor de Andrew, que rara vez visitaba a sus padres, pero además había otro coche aparcado al lado del todoterreno de Gerald Lawson, un precioso jaguar plateado. El que solo pudiera transportar a dos personas hizo pensar a Georgie que no podrían haber llegado muchos invitados. Se alegró porque no hacía demasiado que conocía a la familia de su prometido y le parecían suficientes de momento. La componían Sir Gerald, Lady Annabelle Lawson y Susana Lawson, a quien la familia y los amigos llamaban Suki. Sir Gerald se había retirado de la política al cumplir los 50 y había sido nombrado caballero hacía dos años. Suki trabajaba como modelo. No tenía ni idea. Se disculpó Andrew ante el comentario de Georgie. Puede que sea algún amigo de Suki. Se lamentó. Las vidas de los dos hermanos no podían ser más opuestas. Andrew era un serio abogado de éxito y Suki una modelo con una vida y unos amigos bastante bohemios, por lo que no se llevaban demasiado bien. Alguien a quien le va bien en la vida, a juzgar por el coche que conduce. Dijo Andrew al tiempo que aparcaba su BMW negro al lado del jaguar. Georgie se bajó del coche y la gavilla del aparcamiento hizo ruido bajo sus zapatos planos marrones, a juego con un vestido del mismo color que le llegaba por la rodilla. Había escogido aquel atuendo tan serio porque su llegada a la casa coincidía con la hora de la cena. Alta y delgada, Georgie llevaba el pelo en un tono rojizo muy corto y con algunos pelillos que le caían sobre la frente y las sienes para hacer más desenfadado su corte de estilo tan severo. Tenía los ojos verdes y la nariz pequeña y pecosa. Solo se había maquillado sus labios carnosos con un ligero tono melocotón y la decisión con que levantaba la barbilla delataba, según su abuelo, un carácter bastante testarudo, oculto bajo una sonrisa inocente. Nada más pensar en su abuelo, la sonrisa de Georgie se desvaneció de sus labios y frunció el ceño. El recuerdo de su abuelo era la única sombra en su vida. Por lo demás le iba todo de maravilla. Estaba prometida con el dulce Andrew y acababa de publicar su primer libro para niños, que parecía venderse bastante bien. Además tenía su propio apartamento decorado y amueblado a su gusto. ¿Estás bien, cariño? Perfectamente. Andrew tenía 27 años y medía un 80 de estatura. Tenía un rostro juvenil. Su pelo rubio la mayor parte de las veces le caía de forma simpática sobre sus ojos azules. Para mantenerse en forma le gustaba jugar al badminton un par de veces por semana en el gimnasio que frecuentaba. Era socio junior de un bufete de abogados y no debía su éxito al ser hijo de Sir Gerald Lawson, sino a la calidad de su trabajo. Andrew tenía todas las cualidades que Georgie requería para su futuro marido. Era muy educado, considerado, cariñoso y sobre todo si alteraba en raras ocasiones. Todo lo contrario a… Stop. Murmuró para sí al darse cuenta de que estaba recordando a su ex marido. Ya había tenido bastante con el desagradable recuerdo de su abuelo. Oh, Andrew. Lo recibió con cariño Lady Annabelle cuando entraron en el salón. La dama se levantó y fue a abrazar a su hijo. Era menuda y rubia, muy hermosa aún a pesar de estar en los 50. Sir Gerald Lawson se levantó también y besó a Georgie ligeramente en la mejilla antes de estrechar la mano de su hijo calurosamente. A Georgie le había resultado fácil desde el primer momento llevarse bien con Sir Gerald porque era como Andrew, pero con muchos más años encima. No estaba tan segura de llevarse bien con Annabelle, a pesar de que la dama también se acercó a ella y la besó en la mejilla. Aunque siempre era muy amable con ella, notaba en Annabelle una cierta frialdad que achacaba al hecho de que Andrew era su único hijo varón y además el pequeño de la familia. Por lo tanto quería lo mejor para él. Georgie sabía que debía convencerla de que eso era ella. En verdad que hace una noche estupenda, dijo Gerald con entusiasmo mientras servía unas copitas de sherry. Incluso hace bueno para cenar fuera. No seas provinciano, Gerald, reprochó Annabelle. Además tenemos invitados. Andrew guiñó el ojo con complicidad a Georgie antes de hablar a su madre. He visto el coche de Suki en la puerta. ¿Dónde se esconde? ¿Otra vez estás pronunciando mi nombre en vano, hermanito? Le preguntó Suki que venía del invernadero, situado al lado del salón. Suki se parecía mucho a su madre, pero era tan alta como su padre. Era un año mayor que Andrew y sus ojos azules reflejaban la dureza de su carácter. Llevaba puesto un vestido corto de color azul que ponía de relieve la esbeltez de su figura, sobre todo de sus piernas. Georgie no estaba muy segura de cómo le caía aquel miembro de la familia. No tenía ni idea de que te interesaran las flores, Suki. Bromeó Andrew. Solo las que me traen de la floristería, querido. Estaba enseñándole la casa a nuestro invitado. Georgie dio un respingo cuando el invitado entró en el salón, detrás de Suki. Se le quedó helada la sonrisa en los labios y por un momento pensó que había dejado de respirar. Aquello no era solo una nube negra, sino un huracán. Un huracán llamado Jet Lord. Unos ojos grises impenetrables la miraron desde el otro lado del salón. Georgie notó que se había dado cuenta del impacto que le había causado su repentina aparición. Sin embargo, él parecía tan tranquilo, lo que le hizo pensar que Jet ya sabía que iba a encontrarla allí aquella noche. Tendría unos 35 y medía más de 1.80. Llevaba puesto un traje de un buen corte que dejaba bien a la vista que quien lo llevaba poseía una personalidad muy fuerte. Tenía el pelo negro y la forma escrutadora con que miraban sus ojos grises dejaba traslucir la dureza de su carácter. Sus labios esculpidos esbozaban una sonrisa burlona en aquel momento. Georgie, que había esperado no volverlo a ver, estaba atónita por lo inesperado de aquel encuentro y segura de que Jet había estado al tanto. Por un momento se preguntó si lo habrían invitado los padres de Andrew, pero al ver cómo lo miraba Suki, se dio cuenta de que había venido con ella. No le extrañó. Jet siempre había resultado muy atractivo para las mujeres. Jet, deja que te presente al resto de la familia. Le dijo Gerald, animándolo a que se uniera a ellos. Jet Lord, te presento a mi hijo Andrew y a su prometida Georgina Jones, aunque todos la llamamos Georgie. Andrew. Digo Jet y se acercó a estrechar la mano del joven. Georgie se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración cuando lo vio dirigirse a ella. No tenía ni idea de lo que iba a suceder en los próximos minutos. Se preguntó asustada si Jet admitiría conocerla o si se comportaría como si no se conocieran de nada. Georgina. La saludó Jet con voz profunda al acercarse a ella. Georgie se quedó mirando aquella mano tan masculina y se preguntó cómo iba a estrecharla si ni siquiera quería tocarla. ¿O puedo llamarte Georgie? Le preguntó de repente sin dejar de mirarla fijamente con sus impenetrables ojos grises. Por supuesto. Respondió Georgina cuando consiguió reaccionar. Se limitó a rozar sus dedos con los de Jet y sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna y continuó incluso cuando ya había soltado la mano masculina. Aquel ligero roce la había hecho darse cuenta de que todavía no podía soportar estar cerca de aquel hombre. El mayordomo anunció que la cena ya estaba servida y todos fueron al comedor. Georgie pensó que no sería capaz de probar bocado sentada a la misma mesa que Jet Lord, pero sabía que no le quedaba más remedio que hacerlo. Se preguntó con curiosidad qué razones tendría Jet para no haber declarado que la conocía. ¿Por qué estaba segura de que tales razones existían? Sabía que no hacía nada a la ligera. ¿Puedo? Dijo Gerald ofreciéndose a escoltarla hasta la mesa. Gracias. Respondió feliz de que no fuera Jet el que la acompañara. Andrew acompañó a su madre y Suki se apresuró a colgarse del brazo de Jet Lord. Mientras se dirigía al comedor, Georgie sintió la mirada de Jet quemándole la espalda. Aquella enigmática mirada que podía dejarla congelada con su frialdad o abrazada por el deseo. Georgie había estado deseando pasar aquel fin de semana con los Lawson en su casa de campo, pero la presencia de Jet lo había convertido en una pesadilla de la que no sabía si lograría despertar. Para empeorar las cosas, Jet se sentó frente a ella en la mesa oval, aunque tal vez preferiera eso a que se hubiera sentado a su lado. No pudo evitar pensar que lo mejor habría sido que no estuviera allí. Lo miró con disimulo mientras le servía en el primer plato. No había cambiado mucho desde hacía un año, última vez en que lo había visto. Tal vez tenía alguna arruga más en los ojos alrededor de la boca y el pelo algo más canoso en las sienes, lo que le hacía aún más atractivo. ¿No te gusta el salmón, Georgie? No estás comiendo nada. Georgie se puso muy roja al notar que era el centro de atención de todos. Le bastó una mirada a Jet para darse cuenta. Por su cara de satisfacción de que era lo que había querido hacer, él lo había conseguido. Estaba disfrutando mucho a su costa. La verdad, señor Lord, es que me encanta el salmón. Le dijo con la mejor de sus sonrisas fingidas y se puso a comer. Por favor, llámame a Jet. Es un nombre poco común, comentó Annabelle. La verdad es que sí, corroboró Georgie. Debe de ser diminutivo de algo, afirmó mirando retadora a Jet. La mirada de Jet se endureció y su boca se torció en una mueca. De Jeremia. ¡Cielos! Exclamó Georgie riendo. No me extraña que prefieras Jet. Georgie está siendo poco amable con nuestro invitado. Le recriminó a Annabelle Lawson. La verdad, Annabelle, dijo Jet dirigiendo una sonrisa forzada a su anfitriona. Es que estoy totalmente de acuerdo con Georgie. No quería incomodarte. Le dijo ella aunque estaba segura de que a Jet no se le pasaría por alto su tono burlón. Se trataba de un simple comentario sobre los nombres que algunos padres les ponen a sus hijos sin pensar. Tal vez que son para toda la vida. El tuyo es uno de ellos. Por ejemplo. Le dijo Jet con suavidad. Tienes razón. No tuvo más remedio que decir Georgie. No había olvidado que Jet siempre tenía que decir la última palabra. Me lo pusieron por mi abuelo. Jet levantó las cejas. ¿Tienes un abuelo llamado Georgina? Yo. Georgina trató de replicar, pero se lo impidió la risa de Suki, que estaba sentada al lado de Jet. La joven parecía no poder parar de reír, a pesar de lo poco gracioso que le parecía a Georgie el comentario. Creo que te lo has buscado, cariño. Le dijo Andrew apretando la mano de su prometida con ternura. Georgie pensó que podía tener razón, pero seguía sin encontrarle la gracia al comentario. De repente, se dio cuenta de que Jet no dejaba de mirar con el seño fruncido la mano que Andrew tenía puesta sobre la suya. La esmeralda de tu anillo de prometida es del mismo color que tus ojos. Comentó Jet de repente. Georgia pensó que era el mismo comentario que había hecho Andrew el día en que había elegido el anillo, pero estaba segura de que, en el de Jet, no había ni un ápice de romanticismo. Aunque nadie más se diera cuenta, ella detectaba un tono acusador. ¿Cuándo es la boda? En Semana Santa. Todavía falta mucho tiempo. Georgie lo miró con dureza y se preguntó qué habría querido decir con aquello exactamente. A pesar de que la expresión de su rostro permanecía impasible, Georgina sabía que había querido decir algo. Jet era hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, no lo hacía en vano. Estamos deseando que llegue Semana Santa, dijo Andrew. ¿Estás casado, Jet? Georgie se dio cuenta de repente de que estaba aguantando la respiración mientras aguardaba la respuesta de Jet. Ya no, dijo con la boca apretada. Hace poco que entré en las estadísticas de los hombres divorciados. ¡Qué lástima! Intervino Annabelle. Jet sonrió a la dama. Gracias por tu apoyo, Annabelle. Pero no creo que mi exesposa piense lo mismo. Fue ella quien pidió el divorcio. Añadió con cierta amargura. ¡Ay, qué mujer tan idiota! Comentó Suki. No, en absoluto. Dijo Jet y tomó un sorbo del vino blanco que acompañaba al salmón. Las razones para el divorcio fueron las habituales. Mi esposa me comprendía. ¿No debería ser que no te comprendía? No. Annabelle, te aseguro que me he expresado correctamente. Suki se echó a reír. Oh, es que eras un chico muy malo. Jet se encogió de hombros. Eso debió pensar mi mujer. De lo contrario, no se habría divorciado de mí. Come un poco más de salmón, Jet. Lo animó Annabelle. Tengo entendido que has pasado una temporada en Norteamérica recientemente. Cuéntanos algo. Jordi se dio cuenta de que Annabelle daba por terminada la conversación del divorcio. Jordi se alegró mucho porque estaba segura de que si Jet hubiera vuelto a referirse de nuevo a la esposa que se había divorciado de él porque lo comprendía, no habría podido evitar levantarse de la mesa y golpearlo. Porque hasta tan solo hacía seis meses, ella había sido su esposa. Capítulo 2 Estuviste muy callada durante toda la cena, cariño. ¿Te encuentras bien? Le preguntó Andrew una vez que el grupo se había trasladado ya al salón para tomar el café y los licores. Jordi se acercó más a su novio en el sofá, donde estaban sentados, y trató por todos los medios de no mirar hacia donde estaban Jet y Suki conversando en voz baja. Me encuentro bien. Solo me duele un poco la cabeza. Estoy segura de que lo único que necesito es dormir bien esta noche. ¿Y qué opinas de Jet Lord? Jordi pensó que si le decía a su novio lo que de verdad pensaba de Jet Lord, se quedaría muy sorprendido. Sin embargo, había llegado a la conclusión de que después de aquella noche, tendría que hablarle de él en un futuro próximo. Durante sus cinco meses de noviazgo, Jordi había estado evitando decirle a Andrew que, aunque solo tenía 23 años, ya se había divorciado una vez. Se preguntó cuáles serían las razones que había tenido Jet para no delatarla en la mesa. ¿Opinar de él? ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Suki parece encontrarlo fascinante. Y a mi hermana mayor no se le impresiona con facilidad. Si no le pareciera fascinante, no creo que lo hubiera traído aquí este fin de semana. No, Lord no ha venido con Suki. Mi padre me ha dicho que es un conocido suyo del mundo de los negocios. Jordi miró a Jet con el seño fruncido y recordó que Gerald Lawson había regresado a sus antiguos negocios tras retirarse de la política. Pero que ella supiera, dichos negocios no incluían hoteles, que era a lo que se dedicaba la familia de Jet. ¿Ah, sí? Pues entonces se ve que Suki trabaja deprisa. Estaba perdiendo el tiempo con un hombre como Jet. Georgi lo miró con curiosidad. ¿Qué es lo que quieres decir? Tengo entendido que ese hombre acaba de salir de una relación sentimental desastrosa, así que no creo que esté dispuesto a embarcarse en otra. Además, no es muy difícil ver a que mi hermana es una mujer conflictiva, que le puede traer muchos problemas. Pues a mí no me da la impresión de que sea un hombre que huya de los problemas. Afirmó Georgi que sabía muy bien que no lo irá. Además, ¿cuándo te has convertido en un experto en hombres con experiencia? Tengo 27 años, Georgi. No 7. Aquello era lo que le gustaba a Georgi de Andrew. Se sentía libre para decir lo que pensaba en cada momento, porque era muy difícil que su prometido se enfadara por un comentario que le hiciera. Era una persona con la que se convivía fácilmente y se sentía muy relajada en su compañía. Algo que no había conseguido nunca con Jed. Solo bromeaba, Georgi. Nunca he fingido ser un inocente. Pero la verdad es que tampoco me considero un hombre con experiencia en asuntos amorosos. He estado demasiado ocupado labrándome un futuro para tener tiempo de otras cosas. ¿No te importa que la boda sea en Semana Santa, verdad? Quería estar segura de no volver a cometer otro error en su vida, aunque confiaba casi por completo en que Andrew nunca le fallaría. Además, no quería volver a casarse en Navidades como había hecho con Jed. Todavía se ponía mal al pensar en lo joven e inocente y confiada que había sido entonces una verdadera idiota. Será bonito celebrar la boda en Semana Santa. Espero que no les moleste la interrupción, tortolitos. Oyeron decir de repente una voz familiar. Georgi se puso muy rígida al oír la voz de Jed también. De repente se dio cuenta de que él y Suki estaban al lado del sofá en que se encontraba sentada con Andrew. Suki parecía tan contrariada como ella por estar allí, así que Georgi dedujo que había sido idea de Jed desplazarse hasta entonces donde ellos estaban. Lo miró desafiante y no consiguió entender por qué parecía mirarla tan contrariado, después de referirse a ellos como tortolitos. No era problema suyo a quien dedicara a ella sus gestos cariñosos. Además, Andrew era su prometido, el hombre con el que iba a casarse. No se preocupen. Respondió con suavidad y se levantó del sofá. No quería dar ninguna ventaja a Jed. Andrew se levantó también y la mantuvo sujeta ligeramente por la cintura. Mi padre me ha dicho que tu familia y tú se dedican a los hoteles. Sí. Respondió Jed bruscamente sin dejar de mirar a Georgi. Debe ser un negocio muy interesante. Apuntó Georgi advirtiendo con los ojos a Jed que dejara de mirarla de aquel modo. Puede serlo. Georgi pensó que aquello era como tratar de sacar sangre de una piedra o como tratar de encontrarle corazón a esa piedra. Me han dicho que eres escritora, Georgi. Sí. Le afirmó ella con desconfianza. ¿Encontraré alguno de tus libros en librerías? No lo creo. A no ser que estés buscando libros para niños. Se preguntó a dónde exactamente les estaría llevando aquella conversación. Si es que iba a algún sitio. Estaba segura de que Jed ya sabía que el libro que había publicado era para niños. Lo que no entendía era cómo lo había averiguado. Porque en los últimos meses de su matrimonio solo se habían comunicado a través de sus abogados. Y Georgi había evitado ver amigos comunes. Me temo que no es una literatura que me interese personalmente. De todos modos, es un trabajo bastante extraño. ¿Qué es lo que tiene de extraño? Preguntó ella a la defensiva. Tal vez piense así porque nunca habría conocido a un escritor hasta ahora. Georgi pensó que no era eso solo lo que había querido decir. Pero solo ellos dos lo sabían. Yo estoy muy orgulloso de Georgi. Dijo Andrew apretándola contra sí con una sonrisa. ¿Y tú, Georgi? ¿Estás orgullosa de tus logros? Por supuesto. ¿Es algo que siempre has querido hacer? ¿Te apetece tomar otro brandy, Jed? Sugirió Suki que no estaba nada contenta de que la conversación se hubiera centrado en Georgi. No, gracias. ¿Siempre habías deseado ser escritora, Georgi? Georgi lo miró con los ojos entornados. No entendía a qué venía aquella pregunta cuando sabía perfectamente que hasta que se divorciaron su única ambición había sido ejercer como su esposa. Siempre había sabido que quería hacer algo. Y he tenido la suerte de encontrar una profesión que no solo me gusta, sino que además, por lo menos un editor piensa que se me da bien. ¿En qué te parece tener una futura esposa trabajadora, Andrew? Me parece muy bien. La mayor parte de las mujeres de hoy en día trabajan para hacer algo más que esposas. ¿Ah, sí? Por supuesto que sí, Jed. Interminó Suki con suavidad, enlazando su brazo con el de él. Tal vez fuera esa manera tuya de pensar la que hizo fracasar tu matrimonio. Jed siguió mirando a Georgi unos minutos y después se volvió hacia Suki. Tal vez se tratara de eso, aunque según mi mujer, fueron pocas las cosas que hice bien. ¿Ex-mujer? Se oyó corregir Georgi y notó que enrojecía. Tienes razón. ¿Piensas quedarte todo el fin de semana? Le preguntó Georgi para cambiar de tema. Es una zona preciosa y estoy segura de que a Suki le encantará enseñártela. Dijo y recibió una sonrisa de agradecimiento por parte de su futura cuñada. Desde luego, eso es una zona preciosa. Pero por desgracia, me tengo que marchar mañana por la mañana. Georgi tuvo que hacer un esfuerzo por ocultar su alegría ante lo que acababa de oír. ¡Qué lástima! Exclamó solo por educación. ¿Te lo parece? Le preguntó Jed con la misma falsedad y una sonrisa sardónica. Georgi respiró profundamente. Sabía que si seguían comportándose así, suscitarían las sospechas de todos. Aquella batalla verbal tenía que terminar de inmediato. Cariño, ¿qué te parece si presentamos nuestras excusas a tus padres y nos retiramos? Le dijo dirigiéndose a Andrew. Creo que los dos hemos tenido una semana muy dura y necesitamos descansar. Espero que nos disculpes, Jed. Le pidió Andrew con educación. Ha sido un placer conocerte. Le dijo estrechándole la mano. Después sujetó firmemente a Georgi por la cintura y se encaminaron hacia donde sus padres se encontraban charlando. ¿Qué es un gran placer haberlo conocido? Murburó Georgi cuando se alejaban. Andrew le apretó la cintura ligeramente. Ya te lo explicaré más tarde. Tras haber presentado sus excusas a los padres de Andrew, se dirigieron a la puerta. Georgi notó en todo momento la mirada de Jed clavada en su espalda. Pensó que no se sentiría relajada hasta que no salieran del salón. O mejor aún, hasta que Jed Lord no abandonara la casa de los Lawson. Una vez en el pasillo, Georgi se dio cuenta de que no conseguía respirar con facilidad. No te lo has pasado bien esta noche, ¿verdad? ¿Por qué crees eso, Andrew? Sé perfectamente que no es fácil tratar con mi familia. Como para encima haber tenido que soportar a Jed Lord. Georgi frunció el ceño. Bueno, hace unos minutos pensaba que ese hombre te caía bien. Esa era la impresión que quería dar. Pero, ¿por qué? Mi padre posee un terreno que le interesa al grupo Elanji. Para construir otro de sus hoteles. Has oído hablar de esa empresa, ¿verdad? Todo el mundo ha oído hablar de ellos. Bueno, pues mi padre está tratando de conseguir que le paguen una buena suma de dinero. Por ese terreno. Me alegro por él. Aunque lo acabo de conocer, me parece que el señor Jeremia Lord está acostumbrado a salirse siempre con la suya. Andrew asintió. Da esa impresión, ¿verdad? Lo cierto es que al tratarlo uno casi puede sentir lástima por su pobre exmujer. Georgi volvió a mirarlo con el ceño fruncido. ¿Solo casi? Bueno, ya te he dicho que no es mi tipo. Pero me da la impresión, sobre todo al ver cómo se comporta Suki con él, de que debe de resultarle bastante atractivo a las mujeres. A mí no me resulta nada atractivo. Lo sé, cariño. La verdad es que habría resultado más políticamente correcto. Sobre todo por el buen resultado de los negocios de mi padre, que no hubieras mostrado con claridad cuánto te desagrada ese hombre. Georgi se quedó boquiabierta ante la acusación. No puedo comportarme de otro modo distinto a mi manera de ser. Actuar de forma agradable con un hombre que me cae mal. No te lo tomes tan en serio. Te quiero tal y como eres. Georgi lo miró insegura en la penumbra del pasillo. Yo también te quiero, Andrew. Eso es lo único que me importa, ¿no te parece? Al principio se sintió un poco rígida recordando la falsedad con que se había comportado Andrew respecto a Jed y cómo la había criticado a ella también por su manera de actuar. Pero a medida que Andrew la seguía besando, fue relajándose y le correspondió con una pasión que casi bordeaba la desesperación. Lo único que deseaba en aquel momento era dudar de los sentimientos que Andrew y ella tenían el uno por el otro. Vaya. Tal vez no deberíamos esperar hasta la Semana Santa para casarnos. Se te lleva tanto tiempo pensarlo. Georgi frunció el ceño. Le había parecido que Andrew se había enfadado. Solo estaba bromeando, Georgi. Me parece bien que nos casemos en Semana Santa. Por cierto, deberíamos empezar con los preparativos. Mi madre dice que lleva meses organizar una boda. Georgi pensó que al estar divorciada, la boda no debería ser de tanto boato. Tenía que hablar con él, pero no en aquel modo. Cuando terminara el fin de semana, se sentarían juntos y hablarían de su futuro y del tipo de boda que celebrarían. Tendría que decirle que no pensaba invitar a nadie de su propia familia. Andrew sabía que sus padres habían muerto y que la había criado su abuelo, pero no habían hablado demasiado de ello. Georgi pensó que Andrew aceptaría sus deseos, pero no estaba tan segura de que Annabelle Lawson hiciera lo mismo. Sobre todo si se enteraba de quién era su abuelo. Si estás seguro de que puedes esperar, todavía tenemos mucho tiempo para los preparativos. Espero que toda la conversación que hemos tenido hoy sobre el tema del divorcio no te haya quitado las ganas de casarte. En absoluto. Tú no tienes nada que ver con Jet Lord. No me extraña que su mujer quisiera marcharse de su lado. No te cae nada bien, ¿verdad? No. Bueno, con un poco de suerte no tendrás que volver a verlo. No creo que mi padre tarde en darle una respuesta respecto a la venta de ese terreno. Georgi lo miró preocupada. ¿Va todo bien? Con tu padre, quiero decir. Por supuesto. Bueno, ya es hora de que nos vayamos a la cama, señorita. Yo por lo menos estoy agotado. No. Hasta mañana. Hasta mañana. Se despidió Georgi con una sonrisa. No hace falta que nos levantemos muy temprano, ¿vale? Todo lo tarde que tú quieras. Le aseguró Georgi que se quedó pensando con un poco de suerte. Jet ya se habría marchado para cuando se levantaran. Capítulo 3 ¿Lowson no tiene ni idea de que has estado casada conmigo, ¿verdad? Georgi se quedó petrificada al salir del baño que tenía en la habitación y ver a Jet tumbado en su cama. Sintió que una oleada de rabia se apoderaba de ella. No entendía cómo podía haberse atrevido a entrar en su dormitorio, aunque en realidad debería recordar que Jet estaba acostumbrado a comportarse siempre como le venía en gana. Georgi dio unos pasos dentro de la habitación, aliviada de haberse puesto el camisón y la bata tras ducharse. Sal de aquí. Le dijo con frialdad. ¿Era Jet? Realmente había sido él. Se movió. ¿Cuándo vas a hablarle a Lawson sobre mí? Espero que antes de la boda. No creo que sea asunto tuyo. ¿Ah, no? ¿No? Y creo haberte dicho que te marcharas. Y creo haberte oído decir, ¿estás esperando a Lawson? Georgi se dio cuenta de la intensidad con que estaba mirándola, como si pudiera ver su cuerpo a través de la ropa de noche. Sintió que le invadía una oleada de calor. Vuelvo a decirte que no creo que sea asunto tuyo. Jet se sentó en la cama. A lo mejor tú no lo crees, pero yo sí. ¿Eres? Estás muy guapa, Georgi. Le dijo mirándola lentamente de arriba a abajo. Pero muy guapa. Volvió a decir con admiración. Para cuando aquella mirada acariciadora regresó a su rostro, Georgi lo tenía tan rojo como sus cabellos. Pues tú estás horrible. No era verdad. Tenía alguna arruga más en los ojos y alrededor de la boca alguna cana más en las sienes. Pero estaba muy atractivo. Tan atractivo como siempre. Veo que sigue siendo tan sincera como de costumbre. Al menos en lo que se refiere a mí. Y tú ya veo que sigues tan dogmático como siempre. ¿Qué es lo que quieres, Jet? No estoy seguro de que quieras oírlo. ¿Cómo? Preguntó Georgi sobresaltada y dio un paso atrás al verlo levantarse de la cama. Veo que no tienes tanta seguridad en ti misma, como quieres hacerme creer. Hasta un zorro sabe cuándo tener miedo de un perro de casa. ¿Miedo tú? Me has demostrado en más de una ocasión que me odiabas. Pero no que me temías. Tal vez sea cautela entonces. Jet, esta tarde... Has hablado de miedo. Pues tal vez sea así. Pero como ya te he dicho es tarde y estoy cansada. Y tal vez no haya empleado la palabra adecuada. Me llevé una tremenda sorpresa al encontrarte aquí esta tarde. Si hubieras sabido que ibas a estar aquí... Te habrías buscado una excusa para no venir. No intentes negarlo, Georgi. Te conozco muy bien como para saber cómo habrías reaccionado de haber conocido de antemano al que iba a ser huésped de los Lawson esta noche. Georgi se quedó boquiabierta. ¿Así que sabías que yo iba a estar aquí? Eres una mujer muy difícil de localizar. Te ha enviado mi abuelo, ¿verdad? No me ha enviado nadie, Georgi. Bueno, pues te pidieron que me encontraras. Para el caso es lo mismo. Tu abuelo no tiene ni idea de que iba a verte este fin de semana. ¿Por qué dices que ha resultado difícil dar conmigo? Georgi conocía la respuesta a esta pregunta. Estoy seguro de que conoces la respuesta, Georgi. No supe nada de ti hasta que no vi en el periódico la noticia de tu compromiso matrimonial con Lawson. Georgi recordó que Annabelle Lawson había insistido en hacer público el compromiso de su hijo por medio de la prensa. No has perdido el tiempo después del divorcio, ¿verdad? No creo que mi vida personal sea asunto tuyo, Jed. Hasta hace seis meses tu vida personal era totalmente asunto mío. Pero ya no lo es, Jed. Dime lo que hayas venido a decirme y vete. He tenido una semana muy dura y esta noche ha sido también muy difícil para mí. Estoy agotada y necesito dormir. Si quieres acostarte por mí, no dejes de hacerlo. Jed se apartó de la cama. Georgi suspiró con impaciencia. Los dos sabemos que no voy a acostarme hasta que no haya salido de mi habitación. ¿Por qué no? Ya sabes por qué no. Porque una vez compartimos el lecho como un marido y una mujer. Eres una mujer hermosa, Georgi. Tal vez más hermosa ahora que hace un año. Pero no estoy tan desesperado por acostarme con nadie como para pedirle que haga el amor conmigo. Alguien que ha proclamado en más de una ocasión que me odia. Sobre todo cuando hay otra no muy lejos que estaría dispuesta a acogerte gustosa en su cama. ¿Te estás refiriendo a Suki Lawson? Por supuesto. Aunque Annabelle Lawson tampoco parece inmune a tus encantos. Estás hablando de tu futura suegra. Es una mujer, ¿verdad? Y tú... Georgi. Olvida lo que he dicho. Como ya he dicho, me he llevado una tremenda sorpresa al verte aquí esta noche. Pero esa no es la razón para que me vuelva insultante. Vaya, vaya. Pero sí has madurado. Antes has dicho que querías hablar conmigo de algo. ¿De qué se trata? Es un problema familiar. ¿Mi abuelo? No, no se trata de tu abuelo. No sé qué habrá pasado entre ustedes, pero desde luego él se ha cuidado mucho de enviarme. Recordó que había sido su abuelo quien la había criado tras la muerte de sus padres en un accidente, cuando ella no tenía más que cinco años. Georgia, que entonces tenía 60 años, podía haber delegado la responsabilidad en una niñera y más tarde en un internado y sin embargo se la había llevado a su casa, ejerciendo de padre y madre con ella. Incluso llevándosela consigo en sus viajes de negocios y Georgie no tenía que ir al colegio. De niña lo había adorado, sabía que tras la fachada de dureza que presentaba ante el mundo, se escondía un hombre tierno, que la había llenado de amor. No tenía ni idea de que ella formara simplemente parte de un gran plan. Georgie frunció el entrecejo. ¿Por qué crees que vas a conseguir lo que mi abuelo ni siquiera ha intentado? Porque independientemente de lo que hayas tenido con él, sé que siempre has adorado a mi abuela. ¿La abuela? ¿Qué tiene ella que ver con esto? Todo. Sufrió un ataque de corazón hace tres semanas. ¿Por qué no me ha avisado nadie? Recuerda que te has negado a vernos, excepto en presencia de tu abogado. Georgie se ruborizó. Sí, pero... No hay peros. No hay peros que valgan. Georgie, dejaste bien claro que no querías tener nada que ver con mi familia. ¿Qué tal está la abuela ahora? ¿Se encuentra bien? ¿Acaso te importa? ¡Claro que me importa! La abuela está... Ella ha cambiado. Quiere verte. ¿Cuándo? Mañana. ¿Mañana? ¿Pero tan enferma está? Te preocupas un poco tarde de ella. Pero, de todos modos, estoy seguro de que la abuela estará encantada en verte. ¿Es... es grave? Dejaré que juzgues por ti misma. Creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. ¿Eso es todo? Llegas aquí de manera inesperada, te aprovechas de la hospitalidad de nuestros anfitriones, metiéndote en mi habitación. Me dices que la abuela está enferma y quiere verme, pero te niegas a decir nada más. Exactamente. Mañana va a ser un poco... difícil. ¿Dónde está la dificultad? Supongo que, si le dices a los Lawson que tienes que marcharte porque ha surgido una urgencia familiar, lo entenderán perfectamente. ¿O es Andrew Lawson quien te preocupa? Dime, Georgie, ¿cómo puedes estar prometida a un hombre que no conoce las cosas más importantes sobre ti? Lo único que Andrew necesita saber es que lo quiero. Yo también pensé una vez que me amabas, para lo que me sirvió. Veré lo que puedo hacer para ir a visitar a la abuela mañana. Si yo fuera tú, haría todo lo posible por verla. ¿O qué? No creo haber dicho nada que sonara como una amenaza. Sé por experiencia que siempre las utilizas para conseguir lo que quieras. Jed abrió la puerta. Ya va siendo hora de que dejes de comportarte como una niña, y no me veas como una especie de monstruo. ¿Qué hora es la mejor para visitar a la abuela? ¿Quieres decir que cuándo tendrás más posibilidades de no encontrarte al abuelo en casa? Mañana es sábado, Georgie. Ni siquiera tu abuelo trabaja los sábados. Hubo un tiempo en que sí lo hacía. Por el amor de Dios, tiene 78 años. Hasta él se da cuenta de que debe trabajar menos. Además, está muy preocupado con lo del ataque de abuela. Georgie podía comprenderlo perfectamente. Stale Lord, la abuela de Jed y Georgia Jones, el abuelo de Georgie, se habían enamorado hacía 15 años. Y se habían casado solo unos meses después de conocerse. Conscientes de que habían vuelto a encontrar el amor bastante tarde en sus vidas, habían decidido disfrutar juntos los años que les quedaron. Georgie sabía que su abuelo estaría destrozado por la repentina enfermedad de Stale. Teniendo en cuenta que tu abuelo y mi abuela te han visto desde hace dos años, me parece que cualquier hora será buena. ¿Eres? ¿Sabes algo, Georgie? Todavía no puedo creerme que hicieras una cosa así. Me parece bien que no quisiera seguir casada con Nico, pero abandonar a los abuelos. Yo no los abandoné. Ah, no. No es así como lo recuerdo yo. Georgie movió la cabeza cansada. Sabía que no debía dejar que la conversación tomara ese camino. Piensa lo que quieras, Jed. Gracias por contármelo de la abuela. Iré a verla mañana. Asegúrate de que lo haces. Yo... ¿Sabes, Georgie? Estaba equivocado antes cuando dije que mi esposa se había divorciado de mí, porque me comprendía. Tú no me comprendes en absoluto, ¿verdad? Creo que nunca me comprendiste en realidad. Por ejemplo, ¿sabes lo que me gustaría hacer en este momento? Me lo pones muy fácil. Extrangularme, quizá. Lo que más me gustaría hacer en este momento... sería acostarme contigo en esa cama y hacerte el amor toda la noche. Sí, pero ¿cómo sé que no va a suceder? Georgie no fue capaz de pronunciar palabra. Se limitó a verle marcharse de la habitación. Después, se sentó sobre la cama exhausta y se preguntó si sería verdad lo que Jed había dicho. Si después de todos aquellos años seguiría queriendo hacerle el amor. No lo sabía. Ya no estaba segura de nada. Todo lo que tenía que ver con Jed la había confundido siempre. Y no creía que el encuentro con su abuelo, un hombre casi tan fuerte y arrogante como Jed fuera a ser más fácil. Capítulo 4 Al día siguiente, a la puerta de la casa de su abuelo, no se sentía mucho mejor. Estaba tan nerviosa que le temblaban las piernas y le sudaban las manos. Parecía como si nunca hubiera estado en aquella casa, lo cual era ridículo porque había vivido allí hasta los 18 años. Edad en que había contraído matrimonio con Jed. El mayordomo la recibió muy amablemente y la invitó a pasar. De pronto, Georgie se preguntó qué estaría haciendo allí Jed. Ya se había marchado de la casa de los Lawson cuando ella había bajado a desayunar, pero no había dicho nada la noche anterior de su intención de ir a la casa de su abuela al día siguiente. La abuela está deseando verte. No tengo ni idea de lo que piensa tu abuelo. Sin embargo, la verdad es que no hizo ningún comentario cuando le dije que ibas a venir hoy a ver a la abuela. A Georgie le molestó que estuviera tan seguro de que fuera a ir aquel día, como para haberselo comentado a su abuelo. ¿Está la abuela en la habitación? Sí. Georgie, quiero decirte algo antes de que vayas a verla. Así que has venido. Dijo una voz ronca. Georgie se volvió y vio a su abuelo a la puerta del despacho. Era un hombre alto y autoritario de pelo canoso. A pesar de su edad, su rostro dejaba adivinar que había sido un hombre muy atractivo en su juventud. Vio que la miraba con dureza y pensó que no la había perdonado todavía. Lo mismo le ocurría a ella. Abuelo, se limitó a decir Georgie a modo de saludo tras tragar saliva. Georgina, me alegro que te quede todavía un poco de sensibilidad como para haber decidido visitar a Estelle. Si hubiera sabido de la enfermedad de Estelle, habría podido venir antes. Resulta difícil informarte cuando decides que ni tu propio marido conozca tu paradero. Ex marido, puntualizo Georgie. Creo que sabes muy bien lo que pienso del divorcio, Georgina. Georgie lo sabía. En realidad, su abuelo se negaba a admitir que Jet y ella se hubieran divorciado. Georgie se encogió de hombros. Por suerte, lo que tú piensas resulta irrelevante. Subimos a ver a Estelle. No quiere echarse la siesta hasta que no te vea. Cuando quieras. Estoy lista. Se alejó de su abuelo con tristeza. Todavía recordaba lo unidos que habían estado en el pasado. Ni siquiera su matrimonio con Estelle. Hacía 15 años, había roto el estrecho vínculo existente entre ellos desde la muerte de los padres de Georgie. Subió las escaleras detrás de Jet, pero al llegar a la planta superior, su ex marido se dirigió a la derecha en vez de a la izquierda, donde estaba la habitación de Estelle. Georgie se detuvo. ¿A dónde vas? Necesito hablar contigo antes de que veas a la abuela. ¿Por qué? Hay algunas cosas que debes saber antes de que... Entres en esa habitación. Vamos, Jet, no soy una niña. Sé que la gente está muy desmejorada cuando sufre una enfermedad. No voy a asustarme. Estoy seguro, pero... Voy a verla. ¿Vienes conmigo o no? Voy contigo, pero recuerda que he intentado explicarte la situación. Lo recordaré. A Georgie le impresionó ver a Estelle tan desmejorada. Siempre había sido una mujer de aspecto delicado, pero llena de vitalidad. Sentada en una silla delante de la ventana que daba al jardín, se la veía frágil y muy delgada. ¡Georgie! La recibió con los brazos abiertos y los ojos brillándole de emoción. ¡Abuela! ¡Oh, abuela! Dijo dándole un abrazo delicadamente. Jet dijo que te traería, pero estoy... ¡Estoy tan contenta de volver a verte! Georgie sintió que tampoco podía contener las lágrimas, al igual que la abuela. De repente se sintió culpable de haber desaparecido tan bruscamente de la vida de aquella mujer que la había tratado siempre como la hija que había perdido. Es casi como el regreso del hijo pródigo. Georgie miró a Jet con desaprobación y se puso en cuclillas. Me alegro de haber vuelto. Tu abuelo estará encantado de verte de nuevo. Le dijo la anciana mientras le acariciaba el cabello. Sí, te he echado mucho de menos cariño y tu abuelo también. Todos nosotros te hemos echado de menos. Si hubieras sabido que estabas enferma, habría venido antes, abuela. Ya lo sé, cariño. Y todo por una estúpida discusión. Menos mal que ahora todo está olvidado. Georgie pensó que ni su abuelo ni Jet le habían dado la impresión de que todo estuviera olvidado. Ahora podremos volver a ser una familia feliz. Jet las interrumpió diciendo que sería mejor que dejaran a la abuela descansar y que volverían después de la siesta. Claro que vendrán. Tenemos todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Georgia se sobresaltó. ¿Cómo? Pero Jet ya la estaba sacando de allí. La abuela necesitaba descansar. Georgie estaba completamente desconcertada por los comentarios de su abuela. Tanto que permitió que Jet la sacara del dormitorio sujeta por el brazo sin protestar. ¿Qué es lo que está pasando? Estel parece tener la impresión de que... Vayamos a donde no pueden oírnos. Pero... No estoy pidiéndotelo, Georgie. Me niego a hablar de asuntos privados de familia en lugar donde puedan oírnos. Georgie se dio cuenta de que Jet tiraba de ella hacia el lugar donde había estado en su dormitorio. El dormitorio que habían compartido. No, Jet. Dijo y se detuvo bruscamente. Solo quiero hablar contigo, Georgie. No hacerte el amor. ¿Amor? No recuerdo que hubiera mucho amor en nuestra relación. Jet suspiró y sacudió la cabeza. Si ese no es el lugar para hablar del estado de Estel, mucho menos lo será para hablar de nuestro matrimonio. Dijo y se dirigió al dormitorio donde él se hospedaba cada vez que visitaba Georgia y Estel. ¿Me contenta ahora? Cuando Jet cerró la puerta tras de sí, Georgie se sintió incómoda, compartiendo la intimidad de aquel dormitorio con él. ¿Podrías decirme ahora qué es lo que está pasando? Te pediría que te sentaras, pero el único sitio que hay es la cama. Georgie sintió que se ruborizaba y respiró profundamente para no responder a la insinuación de Jet. Esas insinuaciones llevaban repitiéndose desde su primer encuentro en la casa de los Lawson. Jet, anoche me pediste que viniera y aunque me resulte muy complicado lo he hecho, pero... Por cierto, ¿qué le has dicho a Lawson? Supongo que no la verdad. Mi relación con Andrew no es asunto tuyo. Por supuesto que lo es. Jet, llevamos divorciados seis meses ya. Sé exactamente cuánto tiempo ha pasado, Georgie. Muy bien, ¿entonces? Has madurado mucho en estos dos años, Georgie. Probablemente. Probablemente. Escucha, si te he pedido que vinieras ha sido por la abuela, no por mí. Créeme que es la única razón por la que he venido. Es agradable saber que todavía te preocupas por algún miembro de esta familia. Que yo sepa la abuela nunca me ha engañado ni utilizado. ¿Qué rayos significa eso? La abuela parece tener la impresión de que somos todavía amigos otra vez. Amigos. ¿Acaso fuimos nosotros dos amigos alguna vez? Tal vez no. Ahora dime lo que me querías comentar de la abuela. La abuela sufrió un ataque al corazón hace tres semanas. ¿No recuerdas que el otro acontecimiento sucedió al mismo tiempo? ¿Hace tres semanas? ¿Qué rayos? ¿Estás tratando de decirme que el anuncio de mi compromiso con Andrew tuvo que ver con eso? Estoy seguro de qué fue lo que ocasionó el ataque. Pero... Georgia fue a tomar café con ella como cada mañana y la encontró desplomada sobre el periódico. Más tarde cuando la abuela ya estaba en el hospital descubrió que el periódico estaba abierto en la página que anunciaba tu compromiso con Andrew Lawson. Georgia se quedó mirándolo boquiabierta. No podía creerse que tanto su abuelo como Jet pensarán que ella había sido la causante del ataque del corazón de su abuela. Se preguntó qué querían que hiciera al respecto. Estaba enamorada de Andrew e iban a casarse. De repente recordó algo que había dicho su abuela y miró a Jet con la desconfianza. La abuela dijo algo respecto a que nosotros íbamos a ser una familia feliz de nuevo. ¿Verdad? Sí, porque eso es lo que piensa que somos. ¿Cómo? La abuela cree que nos hemos reconciliado y que lo de tu compromiso fue un error. ¿Pero qué rayos? ¿Quién puede haberle dicho una cosa así? ¿Tú? Tú le dijiste a la abuela. Le diste la impresión de que nosotros dos... ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? ¿Acaso tenía elección? La abuela estaba muy enferma. Podía haber muerto. Entonces pensé que si lo que había ocasionado el ataque había sido ver el anuncio de tu compromiso en el periódico, lo mejor sería decirle que habría sido un error y que nosotros volvíamos a estar juntos. ¿Y quién te dio a ti el derecho a decir semejante cosa? El cariño que siento por mi abuela me dio ese derecho. Atrévete a decir que no habrías hecho tú lo mismo si tu abuelo hubiera estado en la misma situación. Georgie notó enseguida que la rabia lo abandonaba. Se sintió como un balón desinflado. Se dio cuenta de que Jet tenía razón, de que ella habría hecho lo mismo por su abuelo. El problema era cómo iban a seguir con aquella farsa. Capítulo 5 Georgie, recuerda que traté de advertirte. No con la suficiente insistencia, le espetó furiosa. Jet se metió las manos en los bolsillos de los vaqueros y Georgie no pudo dejar de fijarse en sus piernas musculosas y sus anchos hombros. Georgie pensó que no quería estar allí, no deseaba aquella proximidad con Jet. De acuerdo, intentaste advertirme. Por lo menos lo admites, pero lo importante de verdad es si aceptas las razones por las que lo hice. Georgie aceptaba sus razones, pero estaba preocupada por la situación en que la había dejado la mentira de Jet. ¿Qué tal está la abuela ahora? No tan bien como ella cree y desde luego no tan bien como te gustaría a ti. Los meses siguientes a un primer ataque al corazón son más peligrosos. Digo Jet con sinceridad. Porque si le diera otro muy seguido podría ser fatal. Entonces, ¿cuál es exactamente la situación? En lo que respecta a la abuela, ya no estás comprometida a Andrew Lawson, pero tú y yo no nos hemos vuelto a casar todavía. Esto es, esto es intolerante. No tenías derecho, Jet. Por el amor de Dios, Georgie, estate quieta. La abuela tiene que saber la verdad, Jet. Tiene que saber que… ¿Y te vas a responsabilizar de lo que pasé? Dímelo, ¿vas a hacer? Georgie, que se había quedado impresionada por la fragilidad de la anciana, no quería en modo alguno ser la causa de su empeoramiento. Pero el precio que tenía que pagar al fingir que había vuelto con Jet podía costarle su propia salud mental. Además, no encontraba las palabras adecuadas para explicárselo a Andrew. Mira, Georgie, si tú haces esto por la abuela, yo doblaré la oferta que le he hecho a Lawson por los terrenos. No seas ridículo, Jet. A mí no me interesan en absoluto tus negocios con Gerald. No lo entiendes. Gerald Lawson tiene problemas financieros. Una inyección de varios millones se los solucionaría. Georgie no tenía ni idea de por qué insistía tanto Jet en el tema. Gerald era el padre de Andrew y por supuesto lamentaba que tuvieran una situación financiera difícil, pero sus sentimientos por Andrew no cambiarían ni aunque perdiera todo su dinero al día siguiente. Ya te he dicho que eso no tiene nada que ver contigo. Ah, no? Pues supongo que ya sabes que Annabelle Lawson había encontrado una señora de muy buena familia para su hijo. Al fin y al cabo, tú eres poca cosa para él. No conocen a tu familia ni eres una escritora novel. No representas en lo absoluto lo que tenía pensado para su heredero único hijo varón. Georgie era consciente de las reticencias de Annabelle hacia ella, pero había pensado en que con el tiempo, cuando la conociera mejor y viera que Andrew era feliz con ella, la aceptaría. No me voy a casar con la madre de Andrew. Ni siquiera creo que Gerald se casará con ella de nuevo. Si pudiera volver atrás, ella es la causa de la mala situación financiera de la familia. Llevó un nivel de vida por encima de sus posibilidades. A mí me cae muy bien, Gerald. A mí también. Además, era un buen político, pero se tuvo que retirar a los 50 años para que el castillo de arena que había construido no se le derrumbara y no tuviera que afrontar un escándalo público. Gerald necesita una considerable cantidad de dinero para pagar sus deudas o que su hijo se case con una mujer rica. Después de decirle a tu abuelo que no querías una herencia, me parece que tú no eres esa mujer. George había recibido una gran suma de dinero de la herencia de sus padres, pero la había invertido en comprar un piso al separarse de Jed y en vivir mientras escribía su libro. A Andrew no le interesa el dinero. No parece interesarle a nadie hasta que se queda sin él y se da cuenta de que le hace falta. Tú misma tienes que admitir que ha sido duro para ti arreglártelas a sola sin el apoyo de tu familia. Estoy seguro de que te has dado cuenta de que ha habido cosas que ya no podías permitirte. Andrew vive muy bien del salario que gana en el bufete. El alquiler de su apartamento lo pagan sus padres. El coche también lo compraron ellos así como... ¿Cómo sabes todas esas cosas? Quédate con que lo sé. Tú... O sea, no me lo quieres decir. De todos modos me da lo mismo el apartamento de Andrew. Cuando nos casemos podemos vivir en el mío. En cuanto a su coche... Georgie, creo que sigue sin ver el meollo de la cuestión. ¿Y cuál es entonces? Si el padre de Andrew no recibe en los próximos meses una cantidad importante de dinero, tendrá que declararse en bancarrota. Si ese terreno de Gerald es tan valioso, estoy segura de que tendrá otros compradores. Nunca le pagarán el dinero que le está ofreciendo el grupo J y L. ¿Cuánto le han ofrecido? Lo bastante como para que Gerald salde sus numerosas deudas y aún le quede alrededor de un millón para empezar de nuevo. Georgie se preguntó qué razones tendría Jed para haberse molestado en averiguar todas esas cosas sobre la familia Lawson. ¿Quieres hacer el favor de ir al grano? ¿Sabes una cosa, Georgie? Estás guapísima cuando te enfadas. Si has intentado hacerme un cumplido, no te molestes, ¿sabes, Jed? Hace tiempo que dejé de buscar tu aprobación. Yo... Georgie no pudo seguir hablando porque de repente se halló en brazos de Jed y sus rostros se encontraban a muy pocos centímetros. Jed, suéltame. Una parte de ella quería gritarle para que la soltara, pero otra parte ardía de deseo al recordar lo que había sentido en el pasado. Ese no lo hago. Me veré obligada a pisarte con todas mis fuerzas. Jed la miró primero con incredulidad y después se echó a reír a carcajadas. Georgie lo miró sorprendida. Hacía mucho que ni siquiera le veía sonreír, así que su risa la dejó atónita. Te advierto que llevo unos zapatos italianos hechos a mano. Le informó Jed. Bueno, pues dentro de un momento estarán completamente aplastados. Le dijo Georgie sin saber exactamente qué había ocurrido entre ellos, pero consciente de que el momento de peligro ya había pasado. No le cabía la menor duda de que Jed había estado a punto de besarla antes de echarse a reír y no sabía cómo habría reaccionado aquel beso. Mejor no. Georgie tuvo la sensación de que podía volver a respirar. Aunque aún notaba la presión de los brazos de Jed en su cintura y un cosquilleo en las partes de su piel que él había tocado, frunció el ceño preocupada. Pensaba que ya había superado lo que sentía por Jed después de tan desastroso matrimonio, pero aquel cotilleo le demostraba todo lo contrario. Se sintió como una idiota, sabía perfectamente que aquel hombre nunca la había amado, que si se había casado con ella había sido por algo que no tenía que ver con el amor. Respiró profundamente y lo miró a los ojos. Vete al grano, por favor. Ah, sí. Bueno, parece que de momento la abuela no debería sufrir ningún disgusto. Así que vas a tener que cooperar un poco. ¿Cooperar un poco? Me parece después de las mentiras que le has dicho sobre nosotros, voy a tener que cooperar mucho. Cuando tuvo el ataque, estaba más preocupado por conseguir que se pusiera bien que por la repercusión que esas mentiras como tú las llamas pudieran tener. Muy bien, pues la abuela ha sobrevivido y me alegro mucho de ello, pero nosotros seguimos teniendo el problema de qué hacer ahora. Me parece que ha sido bastante claro en lo que respecta a ese tema, Georgie. Georgie quería estar completamente segura antes de darle una respuesta. Explícamelo otra vez, por favor. Me ocuparé de que el grupo Elanji adquiera los terrenos de Lawson. ¿Por un precio superior a su valor? Eso es, para que así tenga el suficiente efectivo como para saldar las deudas y a cambio... Esta es la parte que más me interesa. A cambio, te pido que sigas fingiendo delante de la abuela que nos hemos reconciliado hasta que se encuentre lo bastante fuerte como para saber la verdad. Estás haciéndome chantaje emocional, Jed. Jed apretó los puños intentando controlar su irritación. Se trata solo de un intercambio de... Es chantaje, Jed. Jed. Muy bien, llámalo como quieras. Pero, ¿qué me respondes? Aunque trataba de disimularlo, a Georgie la irritó de sobremanera darse cuenta de que Jed pensaba que necesitaba comprar su cooperación. Hacía 15 años que conocía a Stale y la quería mucho porque había sido la primera mujer en la que había podido confiar ciegamente. Se sentía insultada al ver que Jed pretendía comprar su amor y lealtad hacia la abuela. De acuerdo, Jed. Ya veo que el hecho de que vaya a librar a la familia de tu prometido de bancarrota ha resultado un buen incentivo para ti. Haz lo que consideres adecuado en lo concerniente a esta situación, Jed. Yo voy a entrar a ver a la abuela un rato antes de marcharme. Jed frunció el seño. ¿Y eso es todo? Así es, Jed. ¿Acaso esperabas que fuéramos a pelearnos? A pelearnos exactamente, Jorge sabía que eso era lo que había esperado, pero no iba a darle el gusto de discutir con él para finalmente tener que hacer lo que él deseaba. Sabía que no le iba a resultar fácil ir a visitar a la abuela porque iba a encontrarse a Jed y a su abuelo, con el que ya había tenido la ocasión de darse cuenta de que seguía sin llevarse bien por lo sucedido dos años antes. Pero a cambio, se había dado la satisfacción de ver la cara de sorpresa de Jed ante su inesperada respuesta. Y ahora lo que tenía que hacer era encontrar un modo de explicarle tan complicada situación a Andrew. Capítulo 6 ¿A cuándo te cortaste el pelo? Le preguntó su abuelo. Cuando ya estaba a punto de marcharse, después de haber vuelto a ver a la abuela, Georgie se lo encontró a la puerta del salón familiar. Hace unos seis meses, respondió levantando la barbilla retadora. ¿Qué quieres decirme con esa expresión? Su abuelo se encogió de hombros. Siempre me encantó tu pelo largo. Su color me recordaba a las hojas de las hallas cobrisas. Georgie pensó que no había respondido a su pregunta, pero que no hacía falta porque conocía la respuesta. Hacía seis meses que se había divorciado de Jed y tres semanas más tarde había conocido a Andrew en una fiesta que daba un amigo común. Entre un evento y otro, Georgie había ido a la peluquería y había pedido que le cortaran el pelo porque lo llevaba largo desde que era pequeña. De ese modo, cada vez que se miraba al espejo ya no recordaba a Jed acariciándole los cabellos. No podía tener el mismo aspecto que a los 18 años para toda la vida. Su abuelo sonrió. Aquella edad dabas muchos menos problemas. La rabia la hizo ruborizarse. Tú… ¿Quieres pasar al salón o tienes que hacer algo? Georgie no quería continuar la conversación con su abuelo, pero sabía que si no aceptaba su invitación se crearía todavía más tensión entre ellos y todas las visitas que pensaba hacer a la abuela no le interesaba que eso ocurriera. ¿O te espera alguien? No, en absoluto. Respondió Georgie y entró en el salón. ¿Té? No, gracias. ¿Cómo ves a Estelle? Georgie se relajó. Por lo menos iban a hablar de alguien a quien ambos querían. Me ha dicho Jet que ha estado muy enferma. Estuve a punto de perderla. En aquel momento Georgie se dio cuenta de cuánto había envejecido su abuelo en aquellos dos años. Estaba mucho más arrugado, le habían salido muchas canas y tenía los hombros cargados como de soportar el peso de la preocupación de la vida en las últimas semanas. Lo sé, abuelo, pero Jet me ha dicho que les han comentado los médicos que evoluciona favorablemente. Sí, siempre que no sufra ningún disgusto en los próximos meses. Georgie pensó que Jet le había dicho unas semanas y ahora su abuelo decía unos meses, pero ella ya sabía a quién estaba inclinada a creer. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y tus otros compromisos? Eso no te añade a ti. Del mismo modo que tampoco era de mi incumbencia que te divorciaras de Jet y nos abandonaras. Estoy dispuesta a venir para ayudar en la recuperación de la abuela, pero no creas que eso va a darte derecho a meterte en mi vida privada. Veo que tus malos modos no han cambiado en estos dos años. Te llamaré para que me digas cuál es la mejor hora para visitar a la abuela. Estas visitas no resultarán convincentes para Estelle si no vienes acompañada por Jet. No estoy de acuerdo. Jet y yo rara vez hacíamos algo juntos cuando estábamos casados. ¿Y de quién fue la culpa? Mía, no. Mira, abuelo, esta situación ya es lo bastante difícil como para que encima sigamos con nuestras viejas disputas. Te propongo que firmemos la paz por el momento, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Pero crees que Jet querrá aceptar hacer lo mismo? Yo... Tu abuelo quiere saber si ahora que has conseguido someterlo a él vas a intentarlo también conmigo. Georgie se volvió y vio a Jet en la puerta del salón. Su abuelo y ella habían estado tan inmersos en su conversación que no le habían oído entrar o al menos ella no le había oído entrar. Ni siquiera lo lamentaría. Le he dicho a la abuela que vendré mañana por la mañana. Tú decides si quieres estar también aquí para visitarla conmigo. Claro que estaré. Pensaba que te había dicho que me había instalado en la casa desde que la abuela regresó del hospital. Muy bien. Ahora, caballeros, van a perdonarme pero tengo que marcharme. Georgie se dirigió a la puerta pero Jet no se movió de ella. Se miraron unos segundos hasta que él se hizo a un lado para dejarla pasar. Te acompaño hasta la salida. Georgie lo miró con desdén. No he olvidado el camino. Ella se dio cuenta de que quería decirle algo pero no delante de su abuelo. Gracias Georgina. Georgie se detuvo al oír la voz de su abuelo. Tuvo que respirar profundamente antes de darse la vuelta. De nada. Le dijo y salió del salón sin darle la oportunidad de añadir nada más. ¿Has traído el coche o quieres que llame un taxi? Hace un día precioso así que creo que caminaré un poco. Mañana volveré. Yo... Yo solo quería darte las gracias. Georgie lo miró con ojos muy abiertos. Aquello era lo último que esperaba oír de sus labios. Se imaginó lo difícil que le habría resultado tener que agradecer que hubiera visitado a la abuela. Como le he dicho a mi abuelo, no hay de qué. Ya sé que lo estás haciendo por la abuela y que si pudieras nos escupirías en los ojos a tu abuelo y a mí. Pero gracias de todos modos. Cuiden bien de la abuela. Lo haremos en cuanto Lawson... Ya te he dicho que eso es asunto mío. Me estaba refiriendo ayer a Lawson, Georgie. Ya sé que la manera como le expliques todo esto a Andrew no es de mi incumbencia, pero quiero decirte que mantendré mi palabra al respecto de la compra del terreno de Lawson. No lo había dudado ni por un momento. Ah, no? Pues no tuviste la misma fe que mantuviera las promesas matrimoniales que hice hace cinco años. Georgie se sintió que palidecía. Apretó los puños con tanta fuerza que se hizo daño con las uñas en las palmas de las manos. Georgie... No me toques. Le dijo al ver que Jet trataba de tomarla por el brazo y se apresuró a alejarse unos pasos de la casa. Georgie se preguntó cómo se atrevía a recordarle aquello en ese momento. Enseguida se respondió a sí misma. Se trataba de Jet Lord, un hombre que no amaba a nadie, aparte de a su abuela. Un hombre a quien no le importaba pisotear las emociones ajenas. Georgie... Gritó Jet, la siguió hasta donde estaba y tomándola por el brazo la hizo darse la vuelta. Georgie, no puedo soportar verte de esta manera. Me parece que ya te he dicho que no me toques. ¿Qué es lo que no puedes soportar, Jet? Tú eres el invencible Jeremia Lord. Puedes soportarlo todo. Nunca te ha importado herirme en el pasado y dudo que te importe hacerlo en el futuro. Ahora, si no te importa, suéltame. No creo que una calle tan transitada sea el lugar más oportuno. para tener esta clase de conversación. En realidad, creo que no quiero volver a tener una conversación contigo en ningún sitio. ¿Te ha quedado claro? Jet la soltó y la miró de una manera enigmática. Muy claro. Adiós, Jet. Le digo con firmeza, después se dio la vuelta y se marchó, segura de que después de lo que había dicho, no la seguiría. Capítulo 7 Pero no lo entiendo, Georgie. Le dijo Andrew confuso. Georgie le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Es muy sencillo, Andrew. Como ya sabes, tuve que regresar a la ciudad porque mi abuela se encontraba enferma, así que lo único que ocurre es que necesito pasar tiempo con ella. Después de mucho pensarlo, Georgie había decidido darle una explicación sencilla, aunque sin detalles de por qué tenía que verlo menos durante las próximas semanas. Pero Andrew parecía confundido. Andrew había insistido en acompañarla aquella mañana tras decirle que había recibido una llamada en el teléfono móvil diciéndole que su abuela estaba enferma. No le gustaba mentirle, pero no podía decirle que se había enterado de que Jet Lord había ido a su habitación a contárselo. La había llevado a casa en coche para que dejara algunas cosas antes de visitar a la abuela. después habían quedado para cenar y había sido al final de la cena cuando le había hablado de las visitas que tendría que hacer sola a la casa familiar. Georgie pensó que iban a ser unas semanas tan difíciles para ella que seguro que necesitaría llamar por teléfono a Andrew para hablar con él. De todas formas, éste iba a estar muy ocupado en las próximas semanas. Tenía que redactar documentos legales que le habían pedido a sus clientes, pero mientras tanto, su padre iba a tratar de averiguar por qué Jet Lord quería pagarles el doble de lo que valían los terrenos. Ya sospechaba que tal vez sería por alguna razón que ellos no conocían. Georgie pensó en lo atónito que se quedaría a Andrew si se enterara de que ella había estado casada con Jet y por eso le estaban pagando un precio tan alto por el terreno, pero por supuesto no pensaba decirle semejante cosa. Te esperaba más temprano, Georgie. Le digo a Jet mirando su reloj de oro. No me queda ya mucho tiempo para acompañarte a ver a la abuela. Tengo una cita a la una en punto. ¿Una cita? ¿A la una de un domingo? Haz lo que quieras, Jet. Mi abuelo fue quien sugirió que visitáramos juntos a Estelle. Personalmente preferiría estar con cualquier otra persona antes de que contigo. Vaya, así que resulta que tienes que cargar conmigo. No por mucho tiempo. Todo dependerá de cuánto tarde la abuela en recuperarse. Ya veremos. Me parece que algo más te tiene preocupada, Georgie. Andrew me dijo anoche que habías hecho una oferta a su familia por el terreno. Eso es lo que querías que hiciera, ¿no? Sí, pero no de una manera tan rápida como para despertar sospechas. O sea, ¿qué ha despertado sospechas? Pues claro, Gerald quiere saber por qué le estás ofreciendo tanto. ¿Hay algo que te complazca, Georgie? Desde luego. Puedo asegurarte que los últimos seis meses que no te he visto me han complacido enormemente. Ya, mejor será que subamos a ver a la abuela. Claro, no puedes llegar tarde a tu cita. Le provocó Georgie y echó a andar. Jed le sujetó del brazo con fuerza y la detuvo. ¿Y qué pasa si voy a ir a una cita? No me interesa en absoluto. Exactamente. Le dijo Jed después la soltó y empezaron a subir las escaleras hacia la habitación de Estelle. Georgie se preguntó por qué le interesaba tanto saber quién era la misteriosa mujer con quien había quedado. Sabía que no debía interesarle en absoluto. Bueno, ¿qué quieres que haga con lo de Lawson? No creo que puedas hacer ya nada, pero no me hace ninguna gracia que Gerald se ponga a husmear por ahí para enterarse de por qué le has hecho una oferta tan ingeniosa. ¿Temas que pueda llegar a enterarse de que mi exesposa va a convertirse en su nuera? ¿Todavía no le has dicho a Andrew Lawson la verdad sobre mi verdad? El sentimiento de culpa hizo ruborizarse a Georgie que evitó mirar a Jed a los ojos. No, todavía no. Sé que no tengo derecho a darte ningún consejo, Georgie, pero no sé si te das cuenta de lo poco sincera que estás haciendo con tu prometido. No eres el más apropiado para dar lecciones de sinceridad. Bueno, luego no digas que no te lo advertí. Vamos a ver a la abuela. Dijo con impaciencia. Llamó a la puerta y Estelle les dijo que pasaran. La abuela parecía más animada. Había un poco de color en sus mejillas y los ojos le brillaron de alegría al ver entrar a sus nietos. ¿Qué están tramando? ¿Tienen los dos cara de culpabilidad? ¿De verdad, abuela? Nos hace sentirnos como un par de niños traviesos. Probablemente siempre lo sean para mí. ¿Sirve el té, por favor, Georgie? Me preguntaba si habrían estado decidiendo la fecha de su boda. Georgie se quedó tan atónita con lo que acababa de decir Estelle que se le cayó parte de la leche en la bandeja. No queremos apresurar las cosas esta vez, abuela. Georgie merece que la corteje un poco antes. Georgie no pudo evitar un cosquilleo al sentir el contacto masculino. Una ráfaga de placer le recorrió toda la espalda, que parecía quemarle allí donde los dedos de Jet la habían rozado ligeramente. ¡Qué idea tan maravillosa, Jet! A nosotras las mujeres nos encanta que los hombres sean románticos. ¿Verdad, Georgie? Georgie recordó lo poco romántico que había sido Jet. Le había pedido matrimonio el día que cumplía 18 años y ella había aceptado de inmediato. Tras el anuncio del compromiso, los preparativos de la boda habían sido tan deprisa, dejándoles tan poco tiempo para ellos mismos que, casi antes de que pudiera darse cuenta, se había convertido en una mujer casada. Casada con un hombre al que, como reconocería poco después, apenas conocía. Por supuesto, hacía muchos años que conocía al nieto de Estelle, pero aquel chico divertido de su niñez parecía haber desaparecido y en su lugar había quedado un perfecto desconocido que se había convertido en su marido. Desde luego no era la manera más apropiada de empezar un matrimonio. Habrían podido superar esa dificultad inicial si Jet hubiera sido un marido cariñoso y atento. Pero, ¿cómo iba a ser así si no la amaba? Claro que nos gusta, abuela. Respondió y dejó la jarra de leche sobre la bandeja para no tirar más. Estelle vio que su nieto vestía elegante pero informal. Espero que vaya a llevarte a comer a algún sitio agradable. No iba a llevarla a ninguna parte, así que Georgie no supo qué decir. Miró hacia Jet en busca de ayuda. Tengo una comida de negocios, abuela. Así podré tener más tiempo libre durante la semana para estar con Georgie. De todos modos, abuela creía que hoy iba a comer contigo. Por supuesto, cariño, pero ni al abuelo ni a mí nos gustaría quitarles ni un minuto del tiempo que deberían pasar juntos. Me parece que eso fue parte del problema que tuvieron durante su matrimonio. Georgie pensó que aquello no había tenido nada que ver. El hecho de que sus abuelos estuvieran casados les había convertido en una familia más unida de lo habitual. Nada se habría estropeado entre ellos si Jed la hubiera amado y su abuelo no la hubiera engañado. No te preocupes, abuela. Como ha dicho Jed, podremos pasar tiempo juntos durante la semana. Claro que sí. Corroboró Jed y descansó la mano sobre uno de los muslos de Georgie, lo que casi causó que la joven derramara el té en la bandeja. ¿Quieres que lo haga yo? Puedo hacerlo sola, dijo apretando con fuerza el asa de la tetera. Gracias, cariño. ¿Puedes servir una cuarta taza porque tu abuelo no tardará en llegar? Jed miró su reloj de muñeca. Abuela, lamento no poder quedarme más, pero debo marcharme. ¿Me acompañas hasta la salida, Georgie? A Georgie no le apetecía nada acompañarlo, sobre todo porque la estaba dejando sola y en la guarida de los leones y además se marchaba a comer con la última de sus conquistas, pero se dio cuenta de que si no bajaba con él, sería capaz de darle un beso de despedida delante de la abuela. Por supuesto, dijo levantándose con gracia, aunque la compostura la abandonó un poco cuando al abrirse la puerta vio entrar a su abuelo. ¿No te marcharás ya, verdad, Georgina? Georgie se ruborizó. Yo... Me temo que yo soy el que se marcha, Georgia. Tengo una cita ineludible. Georgie va a acompañarme al coche. Georgia empezó a tranquilizarse nada más al ir. No estaba segura de poder afrontar encontrarse con Jet tan a menudo y sobre todo con su abuelo. Tu abuelo te quiere mucho. Le digo a Jet como si le hubiera adivinado el pensamiento. Georgie le lanzó una mirada fulminante mientras salían. Entonces es que la idea que tiene mi abuelo del amor y la mía son completamente diferentes. Permíteme que lo dude. No estaba dispuesta a hablar del pasado con Jet, que por otra parte sabía muy bien de lo que su abuelo era capaz. Mira, reconozco que las cosas no funcionaron entre nosotros, Georgie. Pero eso no significa que… Vaya, lo que has dicho debería ser declarado eufemismo del año. Georgie, por si no lo sabes, la amargura es una emoción muy destructiva. Te agradecería que no me instruyeras en qué emociones son o no son destructivas. Georgie no pudo seguir hablando porque los labios de Jet se posaron sobre los suyos. La rabia de Georgie se derritió al momento. El calor que empezó a recorrerle el cuerpo no tenía nada que ver con su furia. Los brazos de Jet se mostraban cálidos y apremiantes, su boca firme y penetrante contra la de Georgie, la dureza de su cuerpo ardiente y exigente. Georgie estaba derritiéndose ante semejante exigencia. Era como si nunca hubieran estado separados, como si todavía lo amara. No, gritó empujándolo. Quería poner la mayor distancia posible entre ellos. No, Jet la soltó muy a su pesar. ¿Por qué has hecho eso? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si vuelves a tocarme otra vez, yo... ¿Tú qué? Te tiraré a la cabeza el primer objeto que encuentre. Vaya, eres una desagradecida. Al fin y al cabo, solo estaba desempeñando mi papel de novio cariñoso. Para que todos se crean que hemos vuelto a estar juntos. ¿Y quién nos va a ver? Alguien podría estar mirándonos por alguna de las ventanas. No seas ridículo, Jet. Estoy segura de que el servicio está demasiado ocupado preparando la cena como para perder el tiempo espiándonos a nosotros. Me referí a mi abuela. Ya, claro. Siento haber malinterpretado tus motivos. No te preocupes. Dijo con una sonrisa burlona. Se veía claramente que disfrutaba con lo incómoda que la veía. ¿Quieres que le transmita a Suki algún mensaje de tu parte? Le preguntó mientras apretaba el botón del control remoto de su jaguar. Georgie se quedó boquiabierta al darse cuenta de que era con Suki Lawson con quien iba a comer Jet. ¿Ninguno? Hasta luego, entonces. Dijo cerrando la puerta del coche. Georgie lo vio alejarse sin salir de su sorpresa. Iba a comer con la depredadora Suki, con la cínica Suki, con la juerguista Suki, con la hermosa Suki. Georgie gimió al darse cuenta de que lo que sentía ante la idea de que Jet comiera con Suki, tenía un nombre. ¡Celos! Capítulo 8 Mientras subía las escaleras hacia la habitación de Estelle, Georgie se dio cuenta de que el dormitorio de su abuela daba a la parte de atrás de la casa, por lo que nunca habría podido verlos besarse. Georgie no entendía nada, ni la razón que Jet había tenido para besarla, ni su propia respuesta ante aquel beso, y aún menos los celos que había sentido al saber que Jet iba a comer con Suki Lawson. Para sentir celos de otra mujer tendría que estar enamorada, y desde luego no estoy enamorada de Jet, digo para sí misma. Lo que no entendía entonces era por qué le había permitido besarla antes, y sobre todo por qué había respondido aquel beso. Desde luego no podía ser amor después de todas las cosas que había sabido de él. Su amor por Jet había muerto hacía dos años. Recordó que Jet se había ido de viaje de negocios a uno de los hoteles de la empresa que tenía en Hawái y ella se había instalado en la casa de su abuelo y Estel para no sentirse tan sola en casa. Durante el desayuno se había puesto a leer el periódico y para su sorpresa aparecía una foto de Jet entre las páginas de cotilleos acompañado de una hermosa actriz rubia llamada Mia Douglas. El abuelo le había preguntado que qué sucedía. Georgie le dio el periódico en silencio. Le costaba respirar solo de pensar que Jet pudiera estar con aquella mujer. No podía ser. Jet la había llamado la noche anterior. Había sido una conversación corta pero en ningún momento le había dicho que estaba en Los Ángeles así que había asumido que estaba en Hawái aún. La verdad era que no le había dicho dónde estaba pero que sería una conversación corta porque tenía mucha prisa. Georgie se preguntó si tenía prisa en aquel momento por regresar con Mia Douglas. No lo entendía. Era cierto que Jet llevaba afuera una semana pero la noche previa a su partida habían hecho el amor hasta el amanecer. Después de meses sin hacerlo a Georgie le había sorprendido lo ardiente que estaba pero lo había achacado a que a pesar de la pequeña crisis que habían tenido a Jet le apetecía tampoco separarse de ella como a ella de él. De nuevo podían haber sido imaginaciones suyas y había estado tan ardiente simplemente porque se sentía culpable de serle infiel en un futuro próximo. El abuelo le había dicho que no le hiciera caso a los cotilleos pero no había sido un encuentro casual porque debajo de la foto decía que Mia Douglas había acudido a una cena benéfica acompañada de Jet Lord. Georgie atiró el periódico y se levantó de la mesa bruscamente. Georgie indignada entre lágrimas quería ir a su habitación pero su abuelo le había dicho que tenían que charlar de algunas cosas de su matrimonio que no estaba funcionando como era debido y Georgie no pudo creer en aquel momento que Jet le había contado al abuelo cosas de su matrimonio cosas privadas y pensó que solo le había faltado decir y con otra mujer pero lo que había llamado su atención había sido la palabra arreglo que había pronunciado su abuelo minutos antes cuando le comentó que cuando Jet le pidió permiso para casarse con ella llegaron a un arreglo luego el abuelo le había reprochado que ella no hubiese ido al viaje con él y le dijo que el lugar de una esposa era junto a su marido sobre todo si no tenía ningún compromiso laboral como ella al principio Jet le había pedido que viajara con él hacía 18 meses que no lo acompañaba exactamente desde cuando había creado entre ellos una tensión que estaba haciéndose insuperable últimamente y también estaba el tema de los hijos y Georgina pensó que aquel sí era un problema insalvable después de varios meses de análisis y pruebas los médicos le habían comunicado que tenía muy pocas posibilidades de llegar a concebir un hijo algo que no le habían dicho a nadie se había casado con Jet porque lo amaba pero después de un tiempo se puso a pensar que nunca le había oído decir que la amaba fueron pasando las semanas y los meses y Georgie siguió pensando que era lo que sentía Jet por ella hasta que llegó a la conclusión de que no era amor pero estaban casados y Georgie amaba mucho a Jet tanto que pensó que la llegada de un hijo podría acercarlos emocionalmente pero tampoco eso iba a poder ser después de saber que no podrían ser padres la tensión entre ellos se agudizó Georgie se había sentido menos válida como mujer a raíz de saber que no podría ser madre y también menos querida por Jet tanto que había empezado a evitar estar con él estaba claro que a su abuelo ese hecho no se le había pasado por alto seguía evitando hablar del arreglo que había hecho con Jet antes de su matrimonio con él pero no había que pensar mucho para darse cuenta de que ese matrimonio era muy conveniente para que el grupo LNG siguiera quedando en familia siendo Jet nieto de Estelle y único heredero y Georgie nieta de Georgia única heredera también después de todo Jet nunca le había dicho que la amara ahora sabía por qué no le había dicho simplemente porque no lo sentía nunca la había amado se había casado con ella para evitar que contrajera matrimonio fuera de la familia ahora entendía la palabra arreglo que había mencionado su abuelo se había tratado de un matrimonio de conveniencia tramado por Jet y su abuelo y los sentimientos de ella no les habían importado en absoluto pero sus planes habían fracasado porque ella no podía proporcionarles un heredero del imperio Lord y Jones todo aquel tiempo había querido a su abuelo sin hacer caso a los que decían que era un hombre de negocios frío que no permitía que nada ni nadie se cruzara en su camino cuando tomaba una decisión en esos momentos al mirarlo a la cara se daba cuenta de que lo había subestimado y Jet Georgie se puso en pie lentamente midiendo sus movimientos y gestos no quería que su abuelo se diera cuenta del dolor que le causaba lo que tanto él como Jet los dos hombres a los que más había amado habían intentado hacerle tienes razón abuelo mi matrimonio con Jet es un desastre de tal envergadura que he decidido no continuar con él había tomado esa decisión y no había marcha atrás por mucho que su abuelo dijera lo contrario siento haberte decepcionado abuelo pero estoy segura de que mi decisión es la correcta y aunque su abuelo puso excusas Georgie hizo las maletas cuando Jet regresara probablemente se alegraría al ver que casi era como si ella nunca hubiera estado en su vida Georgie tuvo que hacer un esfuerzo para contener las lágrimas al recordar el dolor que había sentido empaquetando todas sus cosas hacía dos años por supuesto aquello no había sido el final Jet la había localizado en el hotel donde se alojaba mientras buscaba piso y habían tenido varias discusiones bastante acaloradas sin embargo a pesar de la ira de Jet Georgie se había mantenido inflexible respecto al divorcio pero ninguno de aquellos dolorosos recuerdos la habían ayudado a comprender por qué sentía celos de Suki ni por qué Jet la había besado del modo que lo había hecho todavía se sentía confusa aquella tarde cuando sonó el teléfono y era Jet ¿qué quieres? ¿y cómo has conseguido este número? obviamente quiero hablar contigo Georgie en cuanto al número hace ya varias semanas que lo tengo ¿algunas semanas? exclamó Georgie preguntándose cómo lo habría conseguido si no estaba en la guía enseguida se dio cuenta de que Jet siempre había tenido buenos contactos pero entonces ¿por qué no me llamaste para decírmelo de Stale en vez de ir a casa de los Lawson? eso era demasiado fácil para mí escucha voy de camino a tu apartamento Georgie asegúrate de que el portero me deje entrar yo pero no quiero que vengas pues lo siento mucho pero tengo que hablar contigo y tengo que hacerlo ahora a menos que Lawson esté ahí pues da la casualidad de que Andrew no está pero tiene perfecto derecho de estar aquí si le apetece y yo no ¿verdad? exactamente de todos modos llegaré dentro de cinco minutos Georgie espero no tener problemas en la entrada añadió antes de dar por finalizada la conversación capítulo 9 muy bonito dijo Jet en el vestíbulo del apartamento de Georgie todavía llevaba puesta la misma ropa que había llevado a su comida con Suki Georgie pensó que seguramente no había pasado por la casa en toda la tarde ¿qué es lo que quieres? ya me lo preguntaste cuando te llamé por teléfono y la respuesta fue la misma quiero hablar contigo entonces habla Jet frunció el seño trataba de aparentar tranquilidad pero estaba muy enfadado invítame a entrar y entonces podré hacerlo yo a propósito tienes muy buen aspecto estás diciendo tonterías y los dos lo sabemos yo no lo creo así se te ve natural relajada cómoda la verdad es que te encuentro muy guapa en el pasado te esforzabas demasiado en tener una apariencia impecable vaya cuánto lo siento en el futuro tendré que recordar que te encanta el aspecto desaliñado y trataré de estar lo más elegante que pueda en tu presencia haz lo que quieras por cierto también me gusta cómo llevas el pelo Georgie pensó que por fin había mencionado su corte de pelo pero no en el sentido que ella había pensado nunca fuiste un hombre de cumplidos Jet Jet hizo una mueca en el pasado no hice muchas cosas que debería haber hecho vas a dejarme pasar o qué no dijo Georgie se cruzó de brazos delante de él el tuyo no es un comportamiento muy amistoso que se diga Georgie no somos amigos he venido solo a hacerte un favor un favor a mí perdona pero no me lo creo si no me dejas pasar no sabrás de qué se trata Georgie se quedó mirándolo por una parte quería mandarlo al infierno pero por otra sentía curiosidad al final prevaleció su deseo de que se marchara creo que puedo vivir sin saber de qué se trata así que si no te importa Suki Lawson sabe que estuve en tu habitación el viernes por la noche ¿se lo dijiste tú? no yo no le dije nada cielos Georgie ¿cuándo vas a dejar de creer que mi mayor placer es hacerte la vida imposible? tal vez cuando dejes de disfrutar viendo cómo me enfado yo nunca he disfrutado eso y ahora deja de ser tan poco hospitalaria y hablemos de la situación con Suki Lawson tú eres el que tiene una situación con Suki Lawson ¿quieres hacer el favor de olvidar por un momento todos los prejuicios que tienes contra mí y escucharme? a mí la verdad es que me importa muy poco que Andrew Lawson sepa que estuve en tu dormitorio el sábado pero pensé que a ti podría interesarte evitarlo de acuerdo pasa le dijo de mala gana le hizo pasar al salón y observó como Jet se fijaba en todos los detalles de su estilo de decoración bastante bohemio no había moquetas sino varias alfombras que cubrían el suelo de madera había varios sillones y sofás cubiertos con telas de colores y muchas plantas por todos los sitios una de las paredes estaba cubierta de estanterías desde el suelo hasta el techo llenas de libro se veía que Georgie había buscado más la comodidad que el estilo es fantástico Georgie lo miró atónita no podía dejar de recordar el estilo minimalista del apartamento que habían compartido casados me alegro de que te guste no me crees verdad si te dijera cuánto me habría gustado que nuestro matrimonio hubiera sido un éxito tampoco me creerías verdad no y si te dijera que Jet podrías ir al grano al grano ah sí no podría servirme una bebida de cortesía esta no es una visita de cortesía pero los ex maridos no hacen visitas de cortesía a sus ex mujeres quien ha dicho eso Jet la comida ha sido mediocre y no he comido ni bebido nada desde entonces demostraría ser muy educada si de acuerdo te tomas un café y te marchas preferiría un whisky si tienes no tengo que conducir a ningún sitio esta noche así que tienes que irte a casa digo sirviéndole el whisky vivo a la vuelta de la esquina hace un año que abandoné el apartamento que compartimos juntos cuando me di cuenta de que no ibas a regresar es increíble que hayamos estado viviendo tan cerca durante el último año Georgie se quedó pensativa al darse cuenta de que Jet había estado esperando un año a que ella regresara aquí tienes le dijo y le dio un whisky muy corto tienes que estar sobrio para regresar a casa eres una mujer muy dura Georgie bromeó antes de dar un sorbo a su whisky cuando me dejaste casi me aficioné a la bebida supongo que sería antes de darte cuenta de que todavía tenías las mismas cosas que antes de casarte conmigo tu trabajo tu libertad y a tus abuelos Jet la miró fijamente si pero no te tenía a ti no vas a acompañarme nunca me ha gustado el whisky Georgie estuvo a punto de ir a servirse un vaso de vino porque estaba poniéndose nerviosa con la conversación nunca habían hablado así en el pasado y Suki ah si al parecer se dirigía a su habitación el viernes por la noche ¿estás seguro de que era su habitación donde iba? Georgie nunca me he acostado con Suki y Lawson y tengo la más mínima intención de hacerlo porque no siento ninguna atracción hacia ella ¿ha quedado claro? si pero hoy has ido a comer con ella fue ella quien me invitó ayer por la mañana cuando coincidimos en el desayuno por cierto no los vi a Lawson ni a ti yo no desayuno casi nunca ya no te acuerdas Jet ¿y Lawson? no tengo ni idea bueno así que Suki y tú coincidieron a la hora del desayuno si y me invitó a comer hoy pero no tenías ninguna obligación de aceptar me dijo que tenía algo importante que contarme además si hubiera rechazado su invitación habría sido un gesto muy descortés por mi parte o sea que Suki iba camino de su habitación el viernes por la noche oyó voces en la habitación de invitados o sea la habitación que tú ocupabas lo que no entiendo es su curiosidad lo más importante habría sido que fuera Andrew quien se encontrara conmigo tal vez pero está claro que no lo pensó así la cosa es que me vio a mí abandonando la habitación en minutos después ¿y a dónde iba esta vez? a ningún sitio fue lo bastante sincera como para decirme que esperó en el corredor hasta averiguar quién era su visitante a estas horas de la noche a lo mejor estaba sorprendida de que su hermano pequeño estuviera comportándose de manera poco adecuada en la casa de sus padres debe de haber dado por bien empleada la espera al ver que eras tú y no Andrew quien salía de mi habitación ¿qué explicación le diste? ¿a qué? le habrás tenido que dar una explicación Georgie tienes que entender que me pilló de improvisto no pude darle otra explicación que... ¿la verdad? ¿le dijiste a Suki que estuvimos casados? Jet ¿cómo pudiste? claro que no le dije eso por favor ten un poco más de confianza en mi sensibilidad pero si no le dijiste a Suki la verdad ¿qué le dijiste? le dije que me sentía atraído por ti y fui a tu habitación para ver si tú sentías lo mismo ¿tú? ¿tú le dijiste eso a Suki? Jet pareció mirar de repente algo que estaba detrás de Georgie se levantó y se acercó a la librería que había en el salón llevo semanas intentando encontrar este libro ¿lo has leído ya? pues sí Jet le dijiste a la hermana de Andrew que... sí es bueno excelente Jet ¿has dicho a la hermana de Andrew? te estás repitiendo Georgie si se lo he dicho es tan bueno como los anteriores sí ¿puedo llevármelo prestado? no digo sí bueno no sé ¿y qué dijo Suki? bueno como había rechazado todas sus insinuaciones creo que se sintió aliviado de saber que eras tú y no su hermano quien me gustaba bromeo vale vale dijo el ver la cara de enfado que ponía Georgie ¿habrías preferido que le dijera la verdad? no pero tampoco me hace ninguna gracia que vea que recibo a otro hombre en mi habitación que no sea su hermano además es la verdad ¿el qué? ¿qué has dicho? me gustaría que me prestaras atención Georgie he dicho que es la verdad sí y yo te he preguntado el qué ya lo sé Jet se acercó más a ella es verdad que te encuentro atractiva Georgie para ser sincero muy atractiva Georgie se quedó mirándolo con incredulidad no podía haber dicho lo que le había parecido ir y si lo había hecho no podía haberlo dicho de verdad oh sí Capítulo 10 Jet tú y yo estuvimos casados sí el uno con el otro ya lo sé pero ahora estamos divorciados por desgracia la respuesta es sí el divorcio implica incompatibilidad en la pareja te recuerdo que fuiste tú quien se divorció de mí exactamente lo cual implica que implica que tú querías divorciarte de mí Georgie no que yo deseara lo mismo pero pero tú aceptaste el divorcio en aquel momento tu abuelo me aconsejó que sería lo más prudente mi abuelo pero si a mí me ha dicho que no cree en el divorcio exactamente no entiendo nada tú querías el divorcio y yo te lo concedí pero eso no quiere decir que yo quisiera divorciarme de ti Jet llevábamos viviendo separados 18 meses cuando te pedí el divorcio sí y tú lo aceptaste ya te he dicho por qué lo hice estás diciéndome ahora que no querías divorciarte de mí no sólo estoy diciéndote eso sino que al igual que tu abuelo no creo en el divorcio bueno pues creas o no en el divorcio estamos divorciados lo dijo un juez y la ley lo dice y lo digo yo ya sé que no te hubieras comprometido con otro hombre de no saberte libre de tu compromiso previo bien entonces entonces nada Georgie me pareció que la abuela se encontraba hoy un poco mejor dijo Georgie tratando desesperadamente de cambiar de conversación recordó lo mal que se lo había tomado Jet cuando le dijo que no pensaba regresar al apartamento que compartían apenas si se habían hablado durante un año y después lo habían hecho solo a través de sus abogados Jet había firmado los papeles del divorcio así que no podía decir que no creía en él que nunca estuvo de acuerdo con divorciarse de ella la abuela si por supuesto todavía está débil pero mientras hablaba con ella me he dado cuenta de que ha vuelto a recuperar su carácter y dómito por cierto no estaba nada contenta contigo no le hizo ninguna gracia que desaparecieras de aquel modo Georgie en cualquier otro momento estaría encantado de hablar contigo de los progresos de mi abuela pero no ahora dime por qué te comprometiste con Lawson a Georgie le pilló por sorpresa aquel ataque frontal a su vida privada después de todos los esfuerzos que había hecho para cambiar de tema ¿por qué? pues ¿por qué lo quiero? por supuesto pero tengo la intención de casarme con él ¿estás completamente segura? Georgie tragó salida no podía negarse a sí misma cuánto le afectaba la proximidad de Jed estaban tan cerca que podía oler su loción para después del afeitado un aroma que siempre asociaría con él podía hasta sentir el calor que emanaba de su cuerpo un cuerpo que le era muy familiar sí estoy segura y ahora si no te importa ya es muy tarde ¿qué explicación piensas darle a Lawson acerca de que yo estuviera en tu habitación el viernes por la noche? se llama Andrew y las explicaciones que yo vaya a darle sobre cualquier cosa son solo asunto mío parece que tu libro se está vendiendo muy bien ¿mi libro? sí he oído que las ventas van muy bien y cuando se publique tu segundo libro a principios del año que viene se dice incluso que ¿has oído Jet? vas a hacer una gira por el país para firmar ejemplares Georgie se ruborizó ¿has oído bien? sin duda habrá periodistas en algunos de los lugares donde firmes ahora la gente parece interesarse no solo por los libros en sí sino por la vida personal de ¿quieres ir al grano Jet? se preguntó por qué no le habría dicho la verdad a Andrew desde el principio sobre su matrimonio con Jet creo que ya sabes lo que quiero decir después de tu gira el año que viene lo que hayas decidido decirle a Andrew resultará totalmente irrelevante porque vas a tener la prensa encima de ti en cuanto se enteren de quién es la autora Georgie Jones exactamente ¿te refieres a la ex mujer de Jet Lord? no a la nieta de Georgia Jones fundador y copropietario de la cadena hotelera J.I.L. Georgie se rubrizó aún más pero también ex mujer de Jet Lord su más evidente sucesor sí Georgie ya había pensado que podría averiguarse su conexión con la cadena hotelera pero creía que para entonces ya estaría casada con Andrew y podría explicarle el pasado con más calma y restando la importancia simplemente explicaré que todo el mundo puede cometer errores nuestro matrimonio no fue un error Georgie claro que lo fue no no lo fue bueno está claro que no tenemos la misma opinión sobre el asunto pero no pienso ponerme a discutir sobre ello ni ahora ni en otro momento te agradezco que hayas venido a advertirme que Suki puede causarme problemas por lo sucedido el viernes por la noche esa no es la razón por la que estoy aquí Georgie se sobresaltó y dio un paso atrás al ver con qué intensidad estaba mirando sus labios entreabiertos yo tú Georgie no podía evitar humedecerse los labios y cuanto más lo hacía más intensa se volvía la mirada de Jed Jed Georgie tiene suerte de que eso no vaya a cambiar nunca Jed se quedó helado resultaba imposible leer la expresión de su rostro suerte sí porque así te aseguras de ser el único heredero del grupo J y L esa es una acusación horrible pero cierta no te das cuenta Jed no me necesitas para alcanzar tu meta en la vida te equivocas tú eres lo que necesito para alcanzar la ambición de mi vida no puedo hacerlo sin ti Georgie no tuvo tiempo de tratar de entender aquella extraña afirmación porque Jed bajó la cabeza a la altura de la suya y los labios masculinos requirieron los suyos con una familiaridad que casi le cortó la respiración sin embargo cuando Jed empezó a besarla Georgie se dio cuenta de que las cosas ya no eran iguales ella era mayor y tenía más seguridad en sí misma porque ejercía una profesión en la que tenía éxito y un novio que la admiraba por ello Georgie se abrazó al cuello de Jed y apretó su cuello contra el de él hasta sentir toda la dureza de su masculinidad se había prendido la llama de su deseo y sentía que ese fuego la consumía no podían dejar de besarse era como si solo ellos dos existieran su calor su deseo su necesidad mutua Georgie no ofreció resistencia cuando Jed la tomó en sus brazos y la llevó hasta el dormitorio sin dejar de besarla un momento parecía como si no pudieran saciarse el uno del otro como si hubieran sufrido una sequía y ahora quisieran ahogarse el uno con el otro estaba ya oscureciendo cuando Jed la dejó con suavidad sobre la cama Georgie lo miró con la completa certidumbre de lo que estaba haciendo de lo que estaba a punto de hacer Jed se arrodilló a un lado de la cama y rodeó el rostro de Georgie con las manos le dijo que era hermosa pero ella se ruborizó y se abrazó a él no quería que Jed dijera nada que pudiera estropear la perfección de aquel momento lo único que quería era pertenecerle completamente y él a ella los labios de Jed reclamaron una vez más los suyos y sus ropas fueron desapareciendo casi como si se evaporaran hasta que nada se interpuso entre la calidez de sus cuerpos desnudos unos cuerpos que encajaban tan bien juntos como si fueran dos mitades de un todo y se fundieron en la pasión una pasión que tenían guardada en lo más profundo de su corazón pero que salía a relucir con la llegada de aquella noche mientras ellos hacían el amor ha sido estupendo murmuró Jed aturdido antes de dejarse caer al lado de Georgie sin dejar de abrazarla apoyó la cabeza sobre su pecho Georgie no había vivido nunca algo parecido se sentía completamente saciada Jed se echó a reír no puedo creerme que haya podido decir algo tan ridículo tampoco podía Georgie pero era parte de la locura que se había apoderado de ellos el problema era que iban a hacer ahora haber estado de aquella manera con Jed había sido maravilloso mágico pero completamente fuera de la realidad de ambos porque nada había cambiado Jed era todavía Jed su ex marido y heredero del grupo J y L y ella era todavía Georgie completamente separada de cualquier cosa que tuviera relación con la cadena hotelera ex esposa de Jed Lord y una mujer que no podía darle nunca un heredero para su imperio el hecho de que fueran tan compatibles en la cama no cambiaba nada de aquello te has quedado muy callada Georgie se ruborizó al recordar la manera en que había gritado una y otra vez mientras hacían el amor Jed se puso del lado para poder verla mejor sin dejar de tenerla sujeta por el hombro Georgie lo que más deseaba hacer Georgie en aquel momento era taparse con las sábanas le costó tragar saliva y procuró no mirar a Jed a los ojos tenía el aspecto de un muchacho con el pelo caído sobre la frente y el rostro relajado por el placer no sé qué decir Jed le acarició los cabellos ¿estás preocupada sobre cómo vas a explicarle esto a Lawson? no creo que este sea el momento para hablar de Lawson ¿no te parece? posiblemente no pero tiene que saberlo me pregunto si querrás que yo tiene que saber el qué lo nuestro por supuesto Georgie frunció el ceño Jed la verdad es que no creo que sea momento de hablar de eso pero quiero contárselo a los abuelos lo antes posible ¿qué es lo que quieres hacer? van a ponerse muy contentos Georgie Jed no sé qué es lo que crees que ha pasado aquí esta noche pero no es nada que los abuelos deban saber estoy segura de que se quedarían atónitos ¿estás bromeando? estarán encantados cuando les digamos que hemos vuelto a estar juntos Georgie se levantó se puso la bata y miró a Jed que estaba sentado sobre la cama estamos otra vez juntos Georgie no es así lo que ha pasado entre nosotros no significa nada Jed dijo señalando a la cama Georgie cayó al ver levantarse a Jed con el ceño fruncido y dio un paso atrás no te preocupes Georgie no voy a tocarte estoy demasiado enfadado ¿qué quieres decir con que no significa nada el que hayamos hecho el amor? creo que a veces sucede entre una pareja que ha estado casada se se llama posmarital no quiero oír como lo llaman los expertos lo he llamado a ser el amor porque eso es lo que ha sido quizá pero no hay peros que valgan Georgie hemos hecho el amor no significa nada para ti ya te he explicado que me parece lamentable porque solo va a servir para complicar más nuestra situación pero tal vez dadas las circunstancias será inevitable creo que lo llaman asuntos maritales inconclusos una necesidad de Georgie puedes dejar de mencionar esa basura de artículos que has debido de leer en alguna revista sensacionalista Georgie recogió la camisa de Yeti y se la dio tratando de no acercarse mucho a él gracias entonces estás diciendo que lo que ha pasado aquí hace un momento no ha sido más que una necesidad tuya de comprobar que todavía me siento lo bastante atraído por ti como para acostarme contigo yo no he dicho una cosa así porque has hecho el amor conmigo Yet sinceramente en este momento no tengo ni idea creo que debería marcharme ¿no te parece? antes de que alguno de nosotros diga algo que sea absolutamente imperdonable si no quería que se fuera no quería separarse de él de aquel modo pero se dio cuenta de que no podía hacer otra cosa no había vuelta atrás a su relación previa aquella noche pero tampoco tenía un futuro muy bien espero que esto no te impida seguir visitando a la abuela parece encontrarse mucho mejor por supuesto que no entonces me voy Georgie tragó saliva si no lo vio irse pero oyó llegar y marcharse el ascensor en cuanto supo que ya no estaba en el apartamento Georgie se sentó en la moqueta y se echó a llorar tenía el corazón roto por segunda vez porque por muchas excusas que hubiera dado a Yet sobre lo que había sucedido entre ellos sabía que había pasado por una única razón todavía estaba enamorada del hombre que un día había sido su marido sin embargo él no la amaba más de lo que la había amado hacía dos años capítulo 11 oh querida cómo van las cosas entre Yet y tú Georgie levantó la cabeza del periódico que había estado ojeando para seleccionar artículos que había leído en voz alta y se encontró con la mirada preocupada de su abuela que cómo van las cosas entre Yet y yo bien está muy ocupado por supuesto pero yo también lo estoy te había dicho que mi editor ha dado el visto bueno a mi segundo libro Georgie sé que he estado enferma pero no estoy senil Georgie abrió mucho los ojos por supuesto que no lo estás quién rayos Yet y tú no se han reconciliado ¿verdad? Georgie no se esperaba aquello se quedó mirando a Estelle preguntándose cómo lo habría descubierto seguro que Yet pensaría que había sido culpa de ella a pesar de la situación tan extraña que existía entre Yet y ella había seguido visitando a Estelle durante aquellas cuatro semanas su abuelo y Yet habían coincidido con ella algunas veces durante aquellas visitas y Georgie pensaba que todos estaban desempeñando su papel de manera convincente delante de Estelle pero obviamente estaba equivocada si he hecho algo para que creas eso entonces por favor Georgie no pienses que estoy censurando nada de lo que has hecho o dicho durante las últimas semanas me parece que te has portado de maravilla conmigo no creo que te haya resultado fácil fingir abuela déjame terminar querida la verdad es que estoy muy preocupada por ti tienes mala cara he estado trabajando mucho en el libro en lo que más te has estado esforzando ha sido en tratar de tranquilizar a una anciana a la que deberías conocer mejor Georgie la anciana cayó porque de repente se abrió la puerta y entró Yet debía de llegar directamente del trabajo porque todavía llevaba traje puesto Georgie palideció nada más verlo pensó que ningún hombre tenía derecho a ser tan atractivo como él era consciente de que su amor y su deseo se habían acrecentado durante aquellas cuatro semanas Yet la anciana tendió los brazos para recibir a su nieto con cariño Georgie y yo estábamos charlando un poco espero que no te importe abuela pero voy a robarte a Georgie unos minutos ¿no te parece que Georgie está un poco pálida? si le vendría muy bien dar un paseo por el jardín estupendo dijo Georgie fingiendo alegría frente a Estelle pero preocupada por lo que Jet tendría que decirle a solas habían evitado encontrarse a solas durante las últimas semanas ella porque se sentía turbada por el amor que sentía hacia Jet desconocía las razones de él Georgie quiero que regreses para terminar la conversación que tenías conmigo en cuanto hayas hablado con Jet Jet se volvió hacia Estelle y le sonrió no la has monopolizado bastante por hoy abuela Estelle le puso mala cara no te creas que eres ya muy mayor para que te eche una buena reprimenda ya lo sé abuela pero no he visto a Georgie en todo el día pues llévala a cenar para compensarla Jet miró a Georgie podría ser una buena idea Georgie no creía que Jet fuera a hacerle tal invitación pero de ser así la rechazaría que es lo que tienes que decirme le preguntó cuando ya estaban en el pasillo el jardín es un sitio más agradable para charlar además la abuela se extrañaría si no nos viera allí por la ventana Georgie se alegró de salir al jardín le pareció que allí podía respirar mejor por alguna razón cualquier habitación de la casa donde también estuviera Jet le resultaba claustrofóbica pensé que te gustaría saber que ya ha concluido todo el proceso de la compra del terreno del padre de tu novio Georgie se alegró de que Gerald Lawson hubiera por fin vendido su terreno para poder hacer saldar sus deudas pero Andrew ya no era su novio Georgie ya no había podido salir adelante con el compromiso después de haberse acostado con Jet después de haberse dado cuenta de que todavía estaba enamorado de él su último encuentro con Andrew había sido muy doloroso le había tenido que explicar que ya no pensaba casarse con él que dejaban de salir juntos Andrew se había quedado destrozado por la decisión de Georgie y sin poder entender la razón de su repentino cambio de opinión como Georgie sabía que Suki no permanecería mucho tiempo callada respecto a la visita nocturna de Jet había contado a Andrew la parte de verdad que le había parecido necesaria y el joven abogado se había quedado atónito lo que quieres decir es que el negocio de la compra por parte de L.I.J. del terreno de Gerald Lawson ha concluido ¿ah sí? por supuesto afirmó Georgie que no tenía intención de contarle que había roto su compromiso con Andrew bueno como quieras el hecho es que ese hombre tiene su dinero ¿y tú el terreno? el grupo Ellen G lo tiene no yo pobre Jet se burló Georgie eres Jet me parece que harías bien charlando un poco con Estelle ¿no parece muy convencida de nuestra reconciliación? ¿por qué no? de eso estaba hablándome cuando llegaste tú ¿en qué contrariedad? vaya me parece raro que no me digas que es culpa mía que no lo he hecho lo suficientemente bien aunque no lo creas no te he hecho la culpa de todo lo malo que me pasa en la vida Georgie se dio cuenta de repente que Jet también había cambiado en aquellas cuatro semanas tenía el pelo más canoso en las sienes y parecía más delgado tal vez hubiera estado tan nervioso como ella vaya me sorprendes de todos modos tal vez haya llegado el momento de decirle la verdad a Estelle parece encontrarse mucho mejor y y tú estás deseando regresar con tu prometido para seguir preparando la boda eres Georgie iba a decirle una barbaridad pero se contuvo no quería decir nada que pudiera lamentar después ya tenía demasiadas cosas que lamentar me niego a discutir contigo Jet le dijo con calma ¿ah no? ¿no? mi sugerencia de que le digas a Estelle la verdad no tiene nada que ver con Andrew me parece difícil de creer me da igual si lo crees o no Estelle sospecha algo y creo que sería mejor que le dijéramos la verdad y le confesáramos la razón por la que le hemos mentido ahora antes de que se entere por sí misma y se lleve una decepción contigo o conmigo con cualquiera de nosotros recuerda que el abuelo también está metido en esto por supuesto entonces quieres que suba y le diga la verdad bueno creo que sería mejor que se lo dijeras tú yo volveré mañana a ver a Estelle por supuesto por supuesto mira Jet si no quieres decírselo tú lo haré yo creo que esta farsa ya ha durado lo suficiente de acuerdo subiré a hablar con ella pero agradecería tu apoyo moral al menos cuando vengas mañana a verla Jet sabía que su abuela iba a enfadarse con él por haber montado toda aquella farsa así que necesitaría tanto el apoyo de Georgie como el de su abuelo por supuesto dijo ella y se encaminó hacia la casa ay Georgie si la abuela tiene razón no tienes buen aspecto Georgie se preguntó qué aspecto querría que tuviera después de lo que había sucedido en esas cuatro semanas habían hecho el amor había roto con su prometido y lo peor de todo era que se había dado cuenta de que todavía estaba profundamente enamorada de Jet estoy segura de que las cuatro últimas semanas no han sido más fáciles para ninguno de los dos Jet no pareció convencido con la explicación ¿cómo te va en el trabajo? muy bien acaban de aceptar mi segundo libro me alegro supongo que no no es una buena idea ¿de qué se trata? la abuela sugirió que nos fuéramos a cenar juntos esta noche así que me preguntaba si pero bueno supongo que cenarás con Lawson para celebrar tu segundo éxito literario no tengo ningún plan para esta noche ¿ah no? ¿no? pensé bueno da lo mismo Georgie ¿quieres salir a cenar conmigo esta noche para celebrar la publicación de tu segundo libro? Georgie se quedó pensativa aquella era la primera vez que la invitaba a salir hacía cinco años no la había cortejado simplemente le había pedido matrimonio cuando tenía 18 años por supuesto no consideraba aquella cena como una cita de novios pero era una experiencia nueva vio a Jed mirarla con expresión cautelosa como si esperara una negativa por su parte me parece bien que salgamos a cenar Jed ¿de verdad aceptas salir a cenar conmigo? Georgie sonrió ante su cara de incredulidad si me lo estás pidiendo de verdad acepto oh claro que te lo estoy pidiendo de verdad reservaré una mesa para las ocho y te llamaré sobre las siete y media muy bien mira la abuela quería que volviera para seguir la conversación que teníamos cuando tú llegaste pero creo que sería mejor que fueras tú solo a contarle toda la verdad yo vendré a verla mañana está bien yo hablaré con ella de acuerdo te veré más tarde dijo Georgie a modo de despedida Georgie si gracias Georgie no estaba segura de por qué le estaba dando las gracias a las siete y media si Jed sonrió con dulzura estoy deseando que llegue la hora bien digo Georgie incapaz de decirle lo mismo aunque en aquel momento no tenía ni idea de lo que sentía ante la perspectiva de ir a cenar con Jed ella lo amaba de eso no tenía duda tampoco de que lo deseaba sabía que él la deseaba después de lo ocurrido hacía cuatro semanas pero no estaba segura de que la amara se preguntó cómo transcurriría la velada capítulo 12 cuando llegaron a las siete y media Georgie estaba tan nerviosa que temió desvanecerse de un momento a otro no hacía más que reprocharse una y otra vez haber aceptado la invitación de Jed había tenido la intención de llamarlo por teléfono para anular la cita un montón de veces y otro gran número de veces había abierto el armario y había estado probándose ropa que como había adelgazado no le sentaban bien al final escogió un vestido negro aunque no le convencía del todo tenía la cara roja y el maquillaje no terminaba de cubrir las tremendas ojeras que tenía por la falta de sueño su pelo aunque acababa de lavárselo parecía tener vida propia y por más que lo peinara se obstinaba en quedarse de punta en algunos lados pero ya era demasiado tarde como para preocuparse por esas cosas Jet se encontraba ya en el ascensor estás preciosa Georgie no pudo evitar soltar una carcajada he dicho algo gracioso he estado peleándome con mi pelo y el maquillaje no me convence y la ropa no me queda bien debe de ser mucho más fácil para los hombres con darse una ducha y ponerse un traje ya está ¿eso crees? pues sí ¿te apetecería tomar algo antes de salir? gracias aceptó Jet y se desabotonó la americana antes de sentarse en uno de los sillones ya que has sido sincera conmigo te diré que me he cortado dos veces al afeitarme me he pasado un buen rato escogiendo camisa y que he llegado a la conclusión de que tengo que comprarme un traje negro de una talla más grande para colmo en vez de desodorante me he echado espuma de afeitar en las axilas Georgie dejó de servir la copa de vino que tenía en las manos y lo miró solo estás tratando de que me sienta mejor le dio la copa de vino olvidaba decirte que he estado a punto de salir a la calle con un calcetín marrón y otro negro ¿tan mal te fue tu conversación con tu abuela? mi conversación con hablamos más tarde de ello si no te importa en absoluto he reservado una mesa en el restaurante Fabio aquel era su restaurante favorito lo habían frecuentado mucho durante su matrimonio incluso habían celebrado sus aniversarios de boda allí ¿te encuentras bien? ah sí tal vez fuera mejor que nos marchemos ya no hay prisa le dijo mientras ayudaba a ponerse la chaqueta roja que llevaba con el vestido negro Fabio estaba tan contento de volver a saber de nosotros que nos ha reservado la mesa donde nos sentábamos siempre imagino que habrá sido alguna vez en estos dos años desde ¿desde que nos separamos? no como ya te he dicho es nuestro restaurante así que no hubiera estado bien llevar allí a otra persona además ¿además? le insistió Georgie mientras bajaban en el ascensor Jed miró hacia el techo del ascensor eso también podemos hablarlo más tarde Georgie pensó que tenían un montón de cosas de que hablar durante la cena la conversación que había tenido con la abuela y lo que había querido decir hacía un momento por lo menos tendrían algo de lo que hablar en vez de pasarse toda la cena mirándose el uno al otro sin pronunciar palabras me siento como una impostora digo Georgie mirando a su alrededor en el restaurante después de que Fabio en persona los hubiera acompañado hasta su mesa Fabio piensa que somos pareja de nuevo a nosotros que nos importa lo que pueda pensar otro no gracias sonrió al camarero cuando le sirvió vino ¿sabes Georgie? no tienes buena cara creo que deberías ir al médico ¿no me dijiste antes que estaba estupenda? y así es es solo que Jet solo necesito comer estaba decidida a disfrutar de aquella noche voy a tomar aguacate a la vinagreta y lenguado dover ¿y tú? tomaré lo mismo que tú Georgie ¿brindamos por la completa recuperación de Estelle? muy bien Georgie dio un pequeño sorbo y dejó la copa sobre la mesa está mucho mejor ¿verdad? estás deseando regresar con tu prometido ¿verdad? me imagino que tanto como tú a tu propia vida yo dijo Jet pero en ese momento llegó el camarero a preguntarles qué iban a tomar dos aguacates a la vinagreta y dos lenguados he cambiado de opinión digo Georgie de repente tomaré un cordero en vez de lenguado ¿sabe Lawson que estás cenando hoy conmigo? no ¿y se lo piensas decir? no ¿por qué? porque no tiene ninguna importancia para nuestra relación Georgie Jade ¿por qué no disfrutamos de la velada? no merece la pena estropearla hablando de Andrew o de la persona que pueda haber en tu vida en este momento al contrario yo no tengo ni he tenido a nadie más en mi vida Georgie abrió mucho los ojos sorprendida ¿no acabas de darte cuenta ¿verdad Georgie? ¿darme cuenta de qué? el camarero llegó para servirles los platos y la conversación quedó interrumpida esto tiene una pinta estupenda Jet se puso también a comer aunque sin mucho interés y dejó sin terminar lo que estaban diciendo esto está muy rico dijo Georgie tras unos minutos de silencio un silencio que estaba haciéndose incómodo y Jet no parecía muy interesado en su comida y lo único que hacía era cambiarla de sitio en el plato al ver a Jet tan distraído a Georgie se le estaba quitando el apetito también me pregunto por qué la comida sabrá siempre mejor en el restaurante que cuando la preparas en casa tal vez porque tengas que prepararla después de hacer la compra y cocinar normalmente se me quita Georgie déjalo le ordenó depositando en la mesa a los cubiertos y apartando el plato desistiendo ya de fingir que estaba comiendo no somos dos desconocidos en su primera cita no tienes no tienes que hablar de cualquier cosa para llenar los silencios incómodos lo siento se disculpó Georgie apartando también su plato del que no había comido mucho tampoco tal vez esta cena no fuera una buena idea después de todo claro que fue una buena idea es solo que Jet tomó una de las manos de Georgie entre las suyas Georgie no tienes ni idea de cuánto he deseado pasar una velada como esta contigo cuánto Jet déjalo fue ella quien lo interrumpió lo miró sorprendida y se soltó la mano tratando de hacer caso omiso al cosquilleo que sentía en ella no hay audiencia al menos no una audiencia que nos importe no tienes que actuar delante de nadie al menos no de mí no estoy actuando maldita sea Georgie no sabes nunca te has dado cuenta de cuánto te resulta todo de su agrado señor lord Georgie sintió lástima por Fabio porque Jet le dirigió una mirada asesina usted todo está buenísimo lo interrumpió Georgie porque sabía que la réplica de Jet no iba a ser muy educada gracias Fabio el dueño del restaurante se retiró discretamente ¿cuánto qué Jet? le preguntó Georgie tratando de retomar la conversación interrumpida por Fabio Jet cerró los ojos un momento y respiró profundo tus sospechas de esta tarde respecto a Estelle fueron certeras admitió delante de mí que había sabido siempre que estábamos fingiendo una reconciliación no lo entiendo cuando se lo dije estaba muy enferma al parecer la noticia ayudó en su recuperación pero al vernos a los dos juntos se dio cuenta enseguida de que no había habido reconciliación que estábamos actuando yo tú pero han pasado semanas desde entonces si lo ha sabido todo este tiempo ¿por qué no ha puesto fin a la representación? por la misma razón por la que le mentí al principio por la misma razón por la que en vez de llamarte por teléfono fui a buscarte a la casa de los Lawson y por la misma razón porque cada vez que te veo con Andrew siento deseos de darle un puñetazo por la misma razón por la que comí con Suki Lawson Jet lo que dices no tiene ningún sentido ninguna de esas cosas tienen relación entre sí claro que tienen relación no sí están relacionadas al cien por cien si tienes en cuenta que te amo de que siempre te he amado Georgie se quedó muda lo único que podía hacer era mirarlo y seguir mirándolo capítulo 13 finalmente cuando parecía que Jet no iba a añadir nada más a tal grotesca afirmación Georgie respiró profundamente antes de responderle ¿has estado bebiendo Jet? no quiero decir ahora antes tal vez esa fuera la razón por la que estabas tan confuso a la hora de vestirte no he estado bebiendo ni antes ni ahora pero Georgie ¿te resulta tan difícil creer que te amo? ¿deficil? solo la idea me parece ya ridícula ¿por qué piensas eso? porque si fuera verdad lo es si fuera verdad ¿cómo puedes haber invitado a comer a Suki Lawson? para darte celos Georgie pensó que lo había conseguido recordó que al enterarse hubiera deseado gritar a Jet y golpear a Suki los mismos celos que tú me hiciste sentir respecto a Andrew Lawson cada vez que oía su nombre me entraban ganas de golpear algo y cuando pensaba en ustedes dos Jet Andrew y yo no tenemos ese tipo de relación aclaró Georgie que no quería malentendidos respecto a eso la situación ya era bastante complicada de por sí Jet ¿estás diciéndome que Lawson y tú no tienen ningún tipo de relación física? Georgie se ruborizó no tengo por qué darte ningún tipo de explicaciones acerca de mi relación con Andrew pero si acabas de hacerlo Jet no sé por qué estamos teniendo esta conversación y menos en un restaurante tan concurrido no estoy de acuerdo contigo bueno sí en lo que respecta al sitio pero creo que esta conversación deberíamos haberla tenido hace mucho tiempo hace cinco años para ser más exactos cinco años hace cinco años estábamos casados pensó Georgina pero hace tres años nos separamos se recordó a sí misma porque Jet no me amaba y además estaba liado con otra mujer puede haber sido muy inocente hace dos años pero ahora sé que su comportamiento no fue propio de un hombre que amaba a su mujer Georgie lo miró con tristeza Jet nada ha cambiado en los últimos dos años no estoy de acuerdo tú has cambiado tu abuelo me advirtió de que eras demasiado joven cuando nos casamos que necesitabas unos años más para madurar para disfrutar de tu juventud pero yo no estaba dispuesto a esperar podía haber sido joven e inocente Jet pero incluso así me di cuenta de que mi matrimonio no funcionaba si mi marido estaba teniendo públicamente una relación amorosa con otra mujer ¿con quién? con Mia Douglas ¿Mia Douglas? Georgie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas Mia Douglas Jet le dijo muy tensa estoy segura de que la recuerdas alta rubia y hermosa asististe a una cena benéfica con ella en Los Ángeles nunca he estado en Los Ángeles y que yo sepa solo he visto a Mia Douglas una vez estaba asistiendo a una cena en el mismo hotel de Hawái donde me encontraba yo y había fotógrafos por todos los sitios molestando a los clientes no me digas que hace dos años me abandonaste por una maldita foto publicitaria de Mia Douglas y Mia que no sé cómo fue a parar en los periódicos ingleses Georgie apenas podía respirar un intenso dolor en el pecho se lo impedía se preguntó si habría estado equivocada si después de todo no habría habido ninguna razón para abandonar a Jet pero enseguida se dio cuenta de que sí la había habido Jet se había casado con ella solamente para que mediante ese matrimonio se fusionaran las dos empresas hoteleras su lío amoroso con otra mujer era solo un motivo más para abandonarlo recordó que había estado a punto de morir de tristeza al verlo en aquella fotografía con otra mujer te dejé hace dos años porque nuestro matrimonio había terminado si es que alguna vez empezó del mismo modo en que me marcho ahora si me permites se dio la vuelta y se echó a andar Jet no tardó mucho en reunirse con ella en la calle Georgie habría preferido que no lo hubiera hecho porque no sabía cuánto tiempo iba a poder contener las lágrimas te llevo a casa Georgie Georgie miró hacia el restaurante Fabio he pedido disculpas y he pagado la cuenta con lo romántico que seguramente piensa que nos vamos a casa para poder estar solos pasar el resto de la velada haciendo el amor la última vez que eso pasó lo único que hicimos fue complicar todavía más las cosas ¿qué quieres decir? nada mira Jet de verdad no necesito que me lleves a casa yo sí necesito llevarte déjame por lo menos quedarme con la tranquilidad de que te he dejado en casa sana y salva lo he conseguido durante los últimos dos años sin tu ayuda Jet apretó la boca ante la indirecta pero no dijo nada se limitó a abrir la puerta del copiloto para que entrara ella Georgie quería estar sola pero no deseaba seguir discutiendo con Jet está bien de acuerdo pero cuando Jet entró no puso el motor en marcha inmediatamente sino que se volvió a ella en la semi-oscuridad del interior del coche Georgie para mí hacer el amor contigo hace cuatro semanas fue como morir e ir al cielo Georgie tembló no estaba segura de cuánto tiempo iba a poder seguir conteniendo sus emociones era duro mucho más de lo que había imaginado se preguntó cómo iba a poder seguir luchando contra él si le decía cosas como aquella pero tenía que hacerlo seguir hacia adelante no retroceder y su futuro no incluía a Jet te amo Georgie te amé desde el primer momento en que te vi eras como la hermanita que nunca tuve y nunca tendré me acuerdo de que tenías ocho años y eras una largucha pelirroja y yo adoraba la tierra que pisabas Jet sonrió si con eso quieres decir que me aceptaste incondicionalmente supongo que será verdad tú fuiste la primera persona que lo hizo ¿y Estelle? me quería mucho pero no de manera incondicional yo era hijo de la hija que la había abandonado también te había abandonado a ti sí pero Esther estaba siempre atenta a que pudieran aparecer en mí signos de inestabilidad emocional no estaba segura de que no fuera a abandonarla también al convertirme en adulto mientras que tú tú siempre estuviste segura de que iba a cumplir mis promesas cuando cumpliste los 18 estaba completamente bajo tu encanto profundamente enamorado de ti pero nunca me lo dijiste no me atrevía mi madre me abandonó cuando solo tenía cuatro años y mi abuela me quería pero no confiaba en mí plenamente temía que fuera a abandonarla de mayor no me atrevía a decirte cuánto te quería yo temía decírtelo pensaba que sufriría menos si me abandonabas cometí un error lo siento Georgie pudo entender entonces cómo el abandono de su madre podía haberle hecho perder la confianza en el resto de las mujeres que decían amarlo pero al mismo tiempo temía creer que fuera verdad lo que estaba diciéndole porque de ser verdad supongo que esta declaración de amor no tiene nada que ver con el acuerdo al que llegaste con mi abuelo lo mencionaste hace dos años y no tenía ni idea de lo que estabas hablando menos todavía la tengo ahora lo único que le prometí a tu abuelo hace cinco años fue que no iba a agobiarte con el amor que sentía por ti que iba a dejarte madurar por supuesto deseaba que lo hiciera siendo todavía mi esposa pero está claro que has logrado tus ambiciones en estos años sin estar conmigo también podía haberlo hecho siendo tu mujer yo mi abuelo parecía pensar que nuestro matrimonio era un acuerdo de negocios por supuesto que no Georgie si de verdad crees eso renunciaré a mis derechos en el grupo él y G y me abriré camino yo solo ¿de verdad harías eso? no digo que vaya a ser fácil pero lo haré si con ello vas a creerme de una vez por todas cuando te digo te amo sin ti Georgie mi vida no tiene sentido Georgie no podía creer que le estuviera diciendo todas aquellas cosas de verdad pero la expresión inflexible de su rostro le decía que no mentía la ambición de mi vida es estar contigo Georgie siempre para amarte y estar a tu lado Georgie pensó que necesitaba tiempo para asimilar todas las cosas que le había dicho a Jet aquella noche sobre todo necesitaba tiempo para aceptar que él la amaba de verdad y siempre la había amado ¿puedes llevarme a casa Jet? por favor se quedó mirándola largamente y después asintió con la cabeza por supuesto Georgie se apoyó en el respaldo de su asiento y cerró los ojos pensó en lo ocurrido aquella noche y trató de sacar conclusiones de cuánto le había dicho Jet la única conclusión que pudo obtener fue que la amaba en cuanto al acuerdo entre Jet y su abuelo había sido hecho solo porque Georgia temía que el amor tan intenso que Jet sentía por ella fuera a anular la personalidad de Georgie su abuelo la quería y por eso había pedido a Jet que actuara con ella con precaución Jet la amaba siempre la había amado siempre la amaría no necesitaba saber nada más pero tenía que hacerle varias confesiones se preguntó cómo reaccionaría Jet al menos a una de ellas ¿Quieres subir a tomar un café? ofreció Georgie con timidez una vez que Jet hubo aparcado el coche a la entrada de su bloque de apartamentos me encantaría subir pero nunca tomo café a estas horas de la noche no pasa nada yo tampoco la invitación de Georgie no tenía nada que ver con la taza de café que le había ofrecido debían hablar de muchas cosas pero todas ellas tenían que estar basadas en que ella aceptara que Jet la había amado siempre y eso era algo que todavía le resultaba difícil de creer Georgie sube conmigo Jet no pronunciaron palabra al entrar en el portal ni mientras subían por el ascensor pero pudo sentir la tensión que había entre ellos supo que Jet estaba tan nervioso como ella por lo que podría pasar en los minutos siguientes lo primero que hizo Georgie al entrar en la casa fue quitarse los zapatos enseguida se volvió hacia Jet con las cejas enarcadas preguntando en silencio a qué se debía el sonido que él había emitido hacía años que no te veía hacer eso siempre solías quitarte los zapatos cuando llegábamos a casa después de haber salido por la noche Georgie se ruborizó supongo que te irritaría Georgie nada de lo que me has hecho me ha irritado nunca creo que lo hará si no quieres café puedo servirte en whisky no gracias quiero estar sobrio para cuando reciba la sentencia del verdugo el qué no seas tonto Jet por cierto antes mencionaste que la abuela no había querido decirnos que estaba al tanto de la mentira de nuestra reconciliación sabe que tú que tú que te quiero pues claro Georgie tú pareces haber sido la única que no se ha dado cuenta de ello ya he sido una estúpida ¿verdad Jet? estúpida y egoísta me sentí tan confusa cuando el abuelo mencionó el acuerdo al que habían llegado pensé que se trataba de parte de un negocio entre ustedes y por ese malentendido me he negado a hablar con el abuelo desde hace dos años estoy seguro que si se lo explicas voy a hacer más que eso todo este tiempo solo ha estado intentando protegerme como siempre lo ha hecho cuando lo vea mañana le pediré mis más humildes disculpas por haber dudado de él Jet sonrió estoy seguro de que las aceptará encantado Jet me preguntaste antes si le había dicho a Andrew que iba a cenar contigo si tú me dijiste que no era asunto mío ya no tengo la obligación de decirle nada a Andrew Jet yo rompí mi compromiso con Andrew hace cuatro semanas ¿cuatro semanas? pero al día siguiente de que hiciéramos el amor ¿por qué? bueno por un lado habría sido una equivocación no hacerlo por otro Jet cuando nos casamos hace cinco años estaba muy enamorado de ti lo sé pero tenía tanto miedo de perderte que no me atrevía a decirte que sentía lo mismo por ti esperaba poder estar demostrándotelo cuando hacíamos el amor y así era y es de verdad hay una cosa en mí que no ha cambiado Jet te amé hace cinco años y te amo ahora tal vez mucho más de lo que te amaba entonces no solo rompí mi compromiso con Andrew porque habíamos hecho el amor sino porque no podía casarme con él si seguía enamorado de ti ¿de mí? de ti oh Jet te quiero tanto te amo Jet la tomó en sus brazos la miró unos segundos y después la besó apasionadamente amor el amor había estado allí todo el tiempo en cada caricia de Jet en cada beso la diferencia entre hacía cinco años y aquel momento era que ahora ella lo sabía con cada fibra de su ser ¿quieres casarte conmigo? le preguntó Jet mirándola a los ojos sí y pronto Jet la abrazó quiero que esta vez sea diferente Georgie quiero cortejarte a la vieja usanza te enviaré flores saldremos juntos quiero que no tengas la menor duda de lo que siento por ti creo que podría aguantar una semana de cortejo pero no más Jet le acarició el cabello con la mano temblorosa no quiero que te precipites a hacer nada Georgie esta vez tienes que estar muy segura porque en cuanto vuelvas a convertirte en mi esposa no pienso dejarte escapar si te dejé marchar una vez fue porque tu abuelo me aconsejó que lo hiciera porque tal vez regresaría sabiendo más lo que querías Georgie encontró bastante lógico ese razonamiento pero pensó en la sorpresa tan desagradable que se habrían llevado al ver anunciado en el periódico su compromiso matrimonial con Andrew estoy segura de que no querré nunca volver a abandonarte Jet te quiero Jet y siempre te querré además creo que sería agradable para nuestro hijo o hija que ya estemos casados cuando nazca ¿no te parece? ¿nuestro hijo o hija? antes me dijiste que no tenía buena cara y me aconsejaste ir al médico pues hace dos días fui a uno y me dijo que voy a tener un hijo nuestro hijo Jet nuestra posibilidad en un millón se ha hecho realidad y nacerá dentro de ocho meses pero yo tú Georgie se echó a reír al ver lo aturdido que estaba Jet es verdad Jet estamos embarazados no me lo puedo creer tampoco yo podía creérmelo pero el médico me dijo que no había ninguna duda había ido al médico porque no se encontraba bien tenía náuseas y a veces estaba mareada y no tenía apetito cuando el médico le dijo que estaba embarazada había estado a punto de caerse de la silla tras preguntarle si estaba seguro le había hecho una prueba que había confirmado su diagnóstico es verdad Jet el repentino cambio que he hecho en el restaurante pidiendo cordero ha sido porque de repente solo de pensar en el pescado me ponía enferma estoy embarazada Jet y no podría ser más feliz Jet seguía mirándola como aturdido sin poder creerse que aquello fuera real Georgie se apretó contra él para darle seguridad después de todo ella había tenido 48 horas más para hacerse la idea y aún así se pellizcaba de vez en cuando para asegurarse de que no estaba soñando estoy deseando ver la cara de mi abuelo cuando le digamos que vamos a hacerle bisabuelo ¿y qué quieres Jet? ¿un niño o una niña? me da lo mismo siempre que los dos estén bien pero si es niño no pienso llamarlo Jeremia Georgie se echó a reír siento haberte tomado el pelo con tu nombre aquella noche estoy seguro de que podremos encontrar nombres más bonitos que los nuestros después de todo tenemos ocho meses para pensarlo Jet le apretó más contra su cuerpo y toda una vida para disfrutar te quiero mucho Georgie y estoy dispuesto a decírtelo muy a menudo en el futuro Georgie pensó que lo raro era que ahora que sabía que Jet la amaba las palabras no tenían la menor importancia pero al mismo tiempo se alegraba de que finalmente se sintieran lo bastante libres como para decirse esas palabras el uno al otro una alegría que Georgie estaba segura de que duraría toda la vida una vida que iban a pasar juntos hola soy Maris Bale autora de Mundo Audiolibro y sonor romance pero también soy escritora y quiero invitarte a leer mi libro Cherry y Erime una historia que te llevará a otra dimensión romance aventura y un oscuro misterio que cambiará la vida de Cherry para siempre tras la llegada de Erime Cherry y Erime disponible ya en Amazon podrás encontrar el link en la descripción suscríbete gratis y acompáñanos en un viaje por las más bellas novelas de amor si esta narración te ha enamorado muéstralo dándole un me gusta comparte este descubrimiento con tus amigos y en tus redes sociales ¿hay alguna otra novela romántica que te gustaría que exploráramos? déjanos tus sugerencias en los comentarios antes de irte no olvides revisar nuestras recomendaciones que aparecen en tu pantalla para encontrar tu próxima gran aventura amorosa nos despedimos por ahora pero ya estamos preparando más emocionantes relatos románticos para ti hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!